Buen día, estimados estudiantes. Hoy es nuestra primera clase complementaria. Hoy es domingo y no hemos puesto de acuerdo la mayoría o por lo menos una cantidad representativa de estudiantes para poder pasar esta clase con la finalidad de poder mejorar nuestras habilidades en lo que es la programación. Estamos aprendiendo a programar jóvenes algoritmos e implementar algoritmos utilizando el programa de PCIN. Así que los objetivos para esta clase jóvenes dentro del tema número 3 que es razonamiento, pensamiento, algorítmico y metodología para la solución del problema es de que vamos a implementar algoritmos de PCI utilizando vectores. Vamos a utilizar funciones como por ejemplo la función aleatorio para poder generar un conjunto de números dentro de un determinado rango. Y una vez cargado un vector con n números vamos a proceder jóvenes a buscar datos, comparar datos, ordenar datos, realizar operaciones estatísticas también con esos datos. Y van a ver que no es nada complicado, simplemente que a veces no nos lo explican, no nos lo enseñan y lo cierto es que esto de desarrollar el pensamiento computacional a veces es tan tedioso o exigente como desarrollar el pensamiento matemático que la mayoría lo tenemos desarrollado. Si alguien nos dice 2 más 5, entonces inmediatamente respondemos 7. No necesitamos contar con los deditos, como que nuestro cerebro ya está acostumbrado. Entonces el pensamiento computacional y el pensamiento algorítmico trata de esos jóvenes. El pensamiento computacional de solucionar problemas utilizando sistemas de cómputo, utilizando computadoras, dispositivos de cómputo. El pensamiento algorítmico trata de poder dar solución a los problemas utilizando métodos algorítmicos. Un conjunto de pasos que la computadora pueda entender para que pueda solucionar un problema. Entonces tenemos que llegar a ese nivel de que cuando veamos un problema, ¿Cómo lo solucionaría? Utilizando computadoras y también utilizando un programa de computadora porque acuérdense que las computadoras como tal solamente representan jóvenes el hardware. Cuando hablamos de pensamiento computacional, más que todo nos enfocamos en el hardware. ¿Qué computadora puede ocupar? ¿Qué dispositivo puede ocupar? ¿Qué servicios de la internet puede ocupar? O de la web. Ahora cuando pensamos jóvenes en el pensamiento algorítmico este, ¿Cómo puede escribir un programa para que la computadora lo solucione? Entonces por ambos lados vamos por el lado del hardware, por el lado del software a enfocar en la solución de la computación. Y el pensamiento matemático jóvenes nos permite hacer un análisis preciso, correcto de cómo vamos a solucionar el problema. Es por eso que es necesario jóvenes tener bien ampliada la mente, digamos, ¿no? Tener una mente abierta jóvenes para solucionar los problemas. Bien, dicho todo eso jóvenes, voy a compartir los objetivos de la clase complementaria por el grupo de WhatsApp de ambos grupos. Primero por el uno, después vamos a hacerlo por el otro. Entonces existe un conjunto de métodos jóvenes que nos ayudan a poder solucionar problemas. Hay varios métodos jóvenes y la verdad es que son tantos tantos que hoy en día, digamos, ya nos asustamos inclusive con tantos métodos que hay. Y que todo eso tenemos que aprender. Yo siempre les digo jóvenes, hay que aprender primero los que nos permitan solucionar el problema que estamos teniendo, que queremos solucionar. Entonces vamos a hablar listar en el números aleatorios compara. Y aquí voy a explicar simplemente. Recordemos un poquito jóvenes que nos hemos implementado una función que para nosotros es muy útil, que nos permite leer el valor de un número o cargar un número en una variable donde yo le envío un mensaje como parámetro. Mire, le doy un valor inicial y también le doy un valor final, jóvenes. Le doy un valor final y obviamente cuando se ejecuta este método, esta función, él ejecuta un conjunto de pasos que permiten jóvenes asegurarse de que ese valor que voy a escribir esté dentro de un valor inicial. Entonces el hasta que es el famoso repetir esta estructura de datos que a veces muy poco se le ocupa, pero que también es muy útil como cualquier estructura de datos. Vuelvo a repetir, jóvenes, que estas estructuras de datos o estos componentes léxicos son como las herramientas que tenemos jóvenes en casa, como el cártel, el martillo, el formón. Otros tienen la pala, tienen las escobillas y todo lo demás. A veces tenemos hasta dos, tres martillos. Entonces lo mismo hace este, estas funciones según, mientras. Un ratito. Mientras, repetir y para, hacen lo mismo. Son como tres tipos de martillos distintos de diferente tamaño. El combo, digamos, el otro, digamos, qué sé yo, para clavar clavos chiquititos y todo. Este cada cual se adecúa para cierta cosa. El sí y el según son muy similares, son muy similares, pero nos permiten crear un control de flujo con diferentes características. Bien, luego jóvenes decíamos de que siempre tenemos un algoritmo principal, siempre, siempre. Le llamamos principal, puede llamarlo principal, le puede llamar otro nombre, pero yo prefiero llamarle principal porque es el algoritmo base, el central, el runner, también se lo llama así. Voy a escribir aquí, sí, este es el runner, así, el runner, el arrancador, le llaman el principal. Este es el primero que se ejecuta, ¿estamos de acuerdo? Y obviamente en una variable n estamos cargando los valores numéricos. Y con la sentencia para, que es una sentencia repetitiva, hemos empezado a imprimir en la pantalla, porque dice escribir un número aleatorio entre 50 y 100. Pero, ¿cómo funcionaba el para? Le tengo que dar una variable inicial que empieza en un determinado número hasta un número, sí, que está en n, que es la cantidad de elementos. Y les digo aquí de cuánto en cuánto va a empezar a incrementarse. Entonces, y se va a ir incrementando de uno a uno. Si estaba en uno, ahora va a ser dos. Luego va a ser tres, cuatro, cinco, hasta llegar al valor de n. Bien, entonces jóvenes, cuando lo ejecutamos, este algoritmo nos preguntaba, digamos, ¿no? De qué número a qué número íbamos a hacer. Yo le digo que quiero ver los primeros 20 números, por ejemplo. Entonces, aleatorios. Entonces me mostraba los 20 números aleatorios. Mire, voy a abrir un poquito la pantalla. Y ahí están los 20 números aleatorios. ¿Listo? Ahí lo tiene. Los 20 números aleatorios. Entre 50 y 100. Bien, entonces la función solamente se llama aleatorio en 50. Ese es su parámetro y 100. Pero usted dice, pero yo no lo veo aquí esa función aleatorio. Es que está implementado dentro de las librerías de PCI. Es una función nativa. Les recuerdo también, jóvenes, que cuando cliquen en el botón ayuda, puedo ver yo un conjunto de funciones y subprocesos que ya han sido implementados por PCI. Voy a abrir un poquito más porque también tenemos ejemplos. ¿Dónde están? Voy a abrir esto a ver si puedo abrir esto un poquito más. A ver, tenemos aquí el saldo, código, funciones, otros funcionos. Hay ejemplos de algoritmos. Mire, aquí tenemos varios tipos de ejemplos ya que están implementados. Son algoritmos que están implementados para saber cómo puedo hacer. Si quiero ver sobre números primos, aquí tengo. Le hago clic y él me carga sobre números primos. Me da ciertos mensajitos de cómo funciona, pero no lo voy a ejecutar. Simplemente quiero mostrarles, jóvenes. Porque a veces me dicen que no sabía que estaba ahí. Estaba, le digo, compañeros. Nada más que no lo buscamos, ¿no? Luego de eso tenemos los... ¿Dónde están los tipos de expresiones? Tenemos funciones. Mire, aquí está. Ahora, funciones. Y en funciones voy a poder ver las funciones nativas que tiene PCI para poder realizar tareas. Entonces, estas funciones las puedo ocupar como el logaritmo neperiano, como la tangente, el arcoseno, tangente, truncar, redondear, asar, aleatorio, longitud, mayúscula, minúscula, subcadena, concatenar, convertir. Número, convertir a número. Mira, convertir a texto. Entonces, cuando yo estoy manejando, por ejemplo, jóvenes números, necesito ocupar estas funciones de convertir a número. Entonces, estas funciones nativas jóvenes están en PCI también. ¿Sí? Se encuentran. ¿Dónde se encuentran? Aquí en expresiones. Por eso es que ocúpelo, por favor, este, la ayuda para poder, este, siempre estar seguro. Bien. Entonces, ya les he dicho de dónde salen estas funciones, jóvenes. ¿Sí? No es que yo me lo invento, porque cuando yo quiero programar, también tengo que revisar, pues. Tengo que revisar, jóvenes. Recuerde que cada lenguaje tiene sus palabritas mágicas para poder decir cosas bonitas. Lo mismo son esas funciones. Luego, jóvenes, hicimos cargar un vector con números aleatorios y mostrarlo. Entonces, ya anteriormente solamente lo listamos, mostramos los números aleatorios. Ahora estamos ocupando una estructura de datos llamado vector. Y decíamos que los vectores jóvenes, ahora voy a cargar mi dispositivo para poder dibujar, para poder, para poder, este, mostrar un ejemplito, jóvenes. Un ejemplito, más que todo para el otro grupo que no han llevado esta parte. Ustedes sí ya lo han llevado, así que les va a servir mucho como un repaso, ¿no? Entonces, decíamos, jóvenes, que los vectores, creo que hay alguien más. Ya, creo que hay uno más, ¿no? Les decíamos, jóvenes, como recordatorio, que los vectores jóvenes eran variables también. Pero era la variable, recuerden, cuando yo defino una variable, por ejemplo, una variable en nombre. ¡Wow! No sabía que se podía cargar lo que ya había borrado. Ya. Entonces, cuando yo defino la variable en nombre, que hemos definido varias veces, ¿no? La variable en nombre. Un ratito. Va a encupar, está mal escrito. Nombre. Cuando yo defino la variable en nombre, jóvenes, estoy definiendo en realidad una cajita en la memoria. Un espacio en la memoria. Donde en esa cajita, en ese espacio en la memoria, yo puedo colocar varios tipos de datos. O varios datos, ¿sí? Aquí coloco un dato. ¿Estamos de acuerdo? Un dato. Ahora, ese dato, jóvenes, puede ser de varios tipos. Pero hay tres tipos de datos básicos. Uno de ellos son los números. O numérico. Numérico. Le van colocando el numérico. Un tipo de dato numérico. El otro de tipo carácter. O sea, es una letrita. Un símbolo a la vez. Carácter. Y el otro tipo que podemos colocar es el tipo lógico. Y bueno, este de aquí se divide en dos, con decimales, sin decimales. Después viene el tipo de dato también. Cadena, que es un tipo de carácter como un vector. Entonces, en esta cajita colocamos un dato de cualquier tipo. Ahora, jóvenes, cuando hablamos de los vectores, por ejemplo, yo quiero tener un vector de personas. ¿Sí? De personas. O un vector de números primos. Un vector de números pares. Vamos a colocar vector pares. ¿Estamos de acuerdo? Un vector de números pares. Entonces, estamos hablando, jóvenes, no de una cajita. Sino de... Vamos a colocar el horizontal mejor. De varios... De varias variables que están conectadas entre sí. Están pegadas así como con carpicola. Pero donde tiene varias cajitas pegaditas. Mire. Varias cajitas pegaditas. A esto le llaman arreglos. O le llaman también otras estructuras. Estructuras. ¿Por qué? Porque al igual que las construcciones, es una estructura. Entonces, yo en cada una de estas cajitas, puedo también guardar un dato. En cada una de estas cajitas. Puedo guardar un dato. Los vectores jóvenes, para poder navegar por los vectores, yo tengo que utilizar algo llamado índice. Porque esta es la posición 1. Esta es la posición 2. Esta es la posición 3. 4, 5, 6 y 7. Entonces, este vector tiene 7 variables. Tiene 7 cajitas para guardar. Tiene para colocar 7 números. ¿Y cómo es que yo direcciono a cada cajita? Entonces, coloco el nombre del vector. Por ejemplo, puedo colocar aquí. Vamos a colocar más abajito. Con otro colorcito, puedo colocar vector pares. Un ratito, por favor. Está mal escrito. Vector pares. Y entre corchete, coloco el índice del dato de la cajita al que me estoy refiriendo. Uno a la vez. Por ejemplo, si quiero ver lo que hay en la posición 4, entonces coloco aquí posición 4. ¿Están de acuerdo? Entonces, significa, jóvenes, que con esta descripción yo estoy diciéndole que voy a ver lo que hay aquí. Que yo voy a manipular lo que hay allí. Entonces, jóvenes, volviendo a nuestro ejemplo de esto. Eso es lo que estamos haciendo. Esta función, ya les he dicho de que esta función me permite simplemente asegurarnos de tener un número correcto. Nada más. Luego, jóvenes, luego yo debo hacer algo muy importante en los vectores. Y se llama la definición del vector. Donde yo digo que la dimensión del vector va a ser de tamaño n. O sea, tengo que decir de cuánto va a ser la longitud del vector. Cuántos elementos va a tener el vector. Ese n es la cantidad de elementos que va a tener. Entonces, yo podía haber dicho aquí n es, ¿no? Número de elementos. ¿Están de acuerdo? Podía haberlo cambiado. Vamos a hacerlo después. Pero al inicio dijimos que se llame simplemente n. Porque para nosotros n significaba, jóvenes, que era la cantidad de elementos que tenía el vector. Y luego, jóvenes, después de que cargábamos el vector con una función para, miren, lo cargábamos, podíamos mostrarle el vector utilizando la misma función para, jóvenes. Pero dándole algunos pequeños retoques. Inicialmente, jóvenes, lo mostramos, miren, de esta manera. Miren, voy a borrar esto. Voy a quitar el comentario. Comentario significa que yo escribo un, un, algo, pero que no se ejecuta el programa. Entonces, en esta parte cargamos el vector. Por eso le estamos diciendo el V sub I. O sea, V sub 1, V sub 2, V sub 3. Y le cargamos un número a la teoría. Para mostrarle, le decimos que escriba lo que hay en esa posición. Entonces, volviendo para atrás, jóvenes. Entonces, cargamos utilizando, digamos, ¿no? El V sub I para cada una de estas posiciones. Acuérdese que tenemos un índice para poder navegar por el vector, jóvenes. Entonces, este 4 en realidad corresponde a un valor de índice. Vamos a colocarle color verdecito aquí. Que en esta parte tenemos un I. Así tenemos, un I igual a cualquiera de estos números. Entonces, ese I, jóvenes, esa variable I, está apuntándose. Un ratito, perdón. Un ratito, vamos, un ratito. Tenemos una variable I que apunta, jóvenes, a este elemento. Mejor pongo otro colorcito para que no se confundan. Que apunte este de aquí. A este 4. Entonces, este I, cuando vale 4, apunta aquí. Cuando vale 5, apunta aquí. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en esta parte, ¿sí? Estamos cargando el vector. Y luego, estamos mostrando el vector en las diferentes posiciones. Bien. Ahora, hagamos correr eso rápidamente. Mire, me pide que coloque un número entre 1 y 100. Le voy a colocar que quiero 6 números. Solamente 6 números para que muestre aquí en la pantalla. Mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Usted dice, ¿está repetido? Sí, está repetido. Porque no elegimos que nos dé sin repetidos. Y usted me dice, ¿podría yo hacer de que me cargue números aleatorios sin repetidos? Sí, puede ser. Sí, puede ser. Se puede ser. Simplemente que cuando yo quiero cargar, me pregunto si existe el elemento. Si no existe el elemento, jóvenes, que no lo carguen. Entonces, con eso yo tengo un vector aleatorio sin números repetidos. Y es un algoritmo muy bonito, jóvenes, porque ocupa un método de búsqueda, primeramente. Ahora yo voy a mostrar otra manera, porque esa manera era muy, como decimos, ¿no? Era muy cursi, ¿no? Ahora, con este otro, o sea, con esta línea de código, yo voy a hacer que me diga en qué posición hay un elemento. ¿Está me acuerdo? Se cargó un elemento. Mire, también lo voy a decir seis, por cuestiones del ancho de la pantalla. Mire, me dice, en la posición uno, acuérdese que esto es como un edificio, es como unas cajitas que están apiladas. Es como lo que tenemos a veces en las universidades, en los colegios, ¿no? Los cajones que están, las cajitas están apiladas. Entonces, me dicen, en este cajoncito hay 20, en el cajoncito 2 hay 17, está el número 17. En el cajoncito número 3 hay 6, en el vector sub 4 hay 6, en el vector sub 5 hay 17, en el vector sub 6 hay 19. Y usted dice, pero ¿para qué me sirve esta cosa? A ver, bueno, jóvenes, con esto usted puede tranquilamente crear un jueguito chiquitito bonito que le permita adivinar qué número hay en una determinada posición. Y ahí usted se entrena con sus habilidades de adivinación. Y usted dice, ¿no? ¿Qué número hay en la posición 5? Usted dice 4. Y usted revisa si hay 4. Compara con esa posición y le va a decir si sí o no. Si adivinó o no adivinó. Bueno, obviamente, al inicio nos costará un poquito, ¿no? Hasta que más o menos entendamos la lógica de funcionamiento, digamos, ¿no? De la generación de números aleatorios. Bien, jóvenes. Veamos el siguiente. Ya con eso yo creo que ya los compañeros ya se van alineando. Vamos a cargar ahora el otro, el último que hemos hecho. Porque el día de hoy ya lo hicimos. Y obviamente, a veces, no siempre, digamos, no damos tiempo para poderlo explicar. Entonces, este es como un pequeño repaso de los tres últimos algoritmos que hemos hecho. Ahora, en esta parte, jóvenes, lo que hemos hecho es lo siguiente. Le hemos dicho cuántos elementos queremos que tenga el vector. Por eso dice la cantidad de elementos. Y luego, jóvenes, le hemos cargado, hemos cargado el vector. O sea, cargar el vector, dice, ¿no? Manualmente. ¿Por qué? Porque nos ha ido preguntando, uno por uno, qué elemento quiere cargar en el vector. Mire, por eso hemos ocupado nuestra famosa función. Esta función que le he hecho es muy útil, jóvenes, esa funcióncita. Para poder cargar un número. En un determinado rango también. Ahora, los rangos, yo puedo cambiarlo. Puedo decir que quiero entre 5 y 10, entre 3 y 20. Puedo colocar el rango que a mí me vea, que yo vea conveniente. Y también lo hemos mostrado de la misma manera que hemos mostrado el otro. Es más, creo que hasta lo copiamos todo esto. Y simplemente le hicimos pequeños ajustes para poder trabajar. Y le decía, jóvenes, tenemos que aprender a reutilizar código. Pero obviamente hay que reutilizar, como decimos, ¿no? Con, o sea, de forma apropiada. Sin dejar basura, jóvenes. Entonces, dentro de los lenguajes programas, dentro de los programas, dentro de los programas, dentro de la codificación, dentro de un archivo que tiene código para computadora, también existe código basura, jóvenes. Se denomina código basura, jóvenes, a todos aquellos códigos que no cumplen una función que ayude, jóvenes, al sistema principal. O si está ahí, ¿por qué está? Está ahí. Y ese es un gran error, jóvenes, porque eso hace que los programas se vuelvan cada vez más grandes, más tediosos, y ocupen más espacio de memoria, especialmente jóvenes cuando se ejecutan, pero sin hacer nada productivo. Es como tener a alguien trabajando en empresa, pero que solamente marca la tarjeta, nada más. Pero igual consume recursos en empresa. Toma el agua, toma el cafecito, se siente en un escritorio, enciende la luz, navega por internet, consume el ancho de banda, pero no hace nada productivo. El fin de mes agarra, cobra su sueldo, mientras usted se raja ahí trabajando duro y parejo. Siempre conocemos a esas personas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero es una analogía, por favor. Es una analogía, ¿estamos de acuerdo? Entonces, a eso llamamos nuestro código basura. Bien. Entonces, si usted elimina un código basura, jóvenes, sencillamente el programa sigue funcionando bien, porque ha eliminado algo que más bien era una carga. Bien, jóvenes. Ahora vamos a ejecutar este algoritmo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ejecutar. Entonces, lo novedoso es que yo voy a meter los números uno por uno como en función de lo que me vaya pidiendo. Ejecutemos, jóvenes, de la misma manera. Me dice, escriba la cantidad de elementos del vector entre uno y cien. Yo le voy a decir que voy a meter seis elementos también, seis elementos. Y mire, me dice que escribí el elemento del vector, dice, entre uno y cincuenta. Así que coloco que coloque aquí el treinta y seis. Otro elemento, dice, el quince. Otro elemento, el veintisiete. Otro elemento, el cinco. Otro elemento, el trece. Y hasta que sea todito el elemento. Otro elemento, a ver, el... Le voy a colocar de vuelta el veinticinco para ver si es que realmente se carga. Ah, no, no hay veinticinco, ¿no? El quince lo colocaré. Quince, otro quince más voy a colocar. Y listo. Y me dice así, mire, en la posición uno, usted colocó el treinta y seis. En la posición dos, colocó quince. En la posición veintis... Perdón, en la posición tres, veintisiete. En la posición cuatro, cinco. En la posición cinco del vector, trece. En la posición seis, quince. Fíjese que tengo dos elementos repetidos. Y entonces usted dice, ¿qué es ese elemento repetido? ¿Qué puedo hacer con ese elemento repetido? Bueno, muy bien, joven. Con ese elemento repetido, usted puede crear un método algoritmo que se llama moda. Que es una función de estadística que dice, ¿cuál es el elemento más repetido? ¿Han escuchado de eso, jóvenes? La moda. Hello. ¿Aló, jóvenes? ¿Están conectados? No, dice. ¿Nunca? No, 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 no. Ya, entonces hay una función que se llama moda. En medicina mayormente, en estadística, en medicina también. Eso se llama, lleva eternamente en introducción a la informática, pero cuando utilizamos Excel, ahí es donde se enseña bastante. O los paquetes estadísticos. Bien, pero más que todo, como le he dicho, este pequeñito repaso que ahorita hemos hecho, es para alinearle a nuestros compañeros que no han llevado esta parte. Y obviamente lo que vamos a hacer de aquí para adelante ya es nuevo. Entonces, jóvenes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros ya hemos mostrado N números aleatorios, por eso está marcado. Dice ahora, cargar un vector con N números naturales y listar su elemento. Y ya lo hicimos también. Sí, ya lo hicimos también ya. ¿No? Hemos cargado. Cargar un vector con N números aleatorios y listar su elemento, también lo hicimos. Mire, ya está hecho. Ahora dice, cargar un vector con N números aleatorios y mostrar los números pares. Eso no lo hemos hecho. ¿Estamos de acuerdo? No hemos hecho eso. Pero nosotros hemos hecho un método, jóvenes, que me permite mostrar los números pares. ¿Se acuerdan, jóvenes? ¿Aló? ¿Se acuerdan que hicimos un método que nos diga si es número par o no es número par? ¿Se acuerdan? Sí, era un problema. Estuve pensando vos. ¿No lo ves? Bien. Era así. Era, si era, si era dividido entre dos, que de cero, ¿no? Bien. Entonces, jóvenes, miren lo que yo voy a hacer. Yo no voy a pensar cómo hacerlo esto porque yo ya lo tengo. Así que voy a copiar todo lo que puedo y voy a armar el algoritmo. ¿Está de acuerdo? Entonces, vamos a dibujar cómo sería ese algoritmo. ¿Cómo me lo imagino? Acuérdense que hemos ocupado un método de lo que son los, los, los grafos para poder este, hacer eso. Recuérdense, jóvenes, que nosotros decíamos que la función principal lo íbamos a representar con un cuadradito. ¿Sí? Un cuadradito. Esa era nuestra función principal. Entonces, esta es mi FP. Función principal. Pero la función principal, dijimos, que invoca varios métodos. Entonces, un método que normalmente está invocando continuamente era la función. Un ratito. La función que me permita leer un número. LN. También, ahora van a invocar a una función que se llama, si es para. Voy a hacer un poquito más grande. Así. Entonces, va a invocar a una función que se llama, si es para. EPL, le voy a llamar. Cuando invoca una función, la función principal, recuerden que él siempre le envía un conjunto de parámetros. Y él retorna un resultado. Entonces, por aquí vamos a colocar simplemente que le mandamos varios parámetros. P le vamos a mandar. Y por aquí nos retornaba esta función una variable 1. N. Entonces, de aquí, ¿cómo hacíamos también? Con esta función, si es para, le mandamos un valor de N a esto. Y él me retorna un valor lógico, si es par o no es par. Entonces, aquí le mando un valor, un valor N, N. Y él me retorna por aquí un valor lógico, una LL. ¿Están de acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué va a ser la función principal? La función principal, con esos valores, va a poder cargar un vector, ¿sí? Entonces, va a cargar un vector y luego lo va a mostrar. Entonces, ¿cómo yo asumo esos procesos de la función principal? Una manera, jóvenes, de graficarlo, eso, es hacer esto. Se hace esto. Él hace esto. Entonces, coloco aquí. Le digo, ¿no? Cargar vector. Un CB. Lo voy a colocar. Entonces, hace otra parte. También. Hace. Cargar vector. Mostrar vector. MB lo voy a colocar. ¿Están de acuerdo? Porque. Aquí lo que importa, jóvenes, es que usted. Mostrar vector, ¿no? Es de que usted se entienda. Entonces, esta gráfica está diciendo más o menos, ¿qué es lo que va a ser mi algoritmo? ¿Cómo lo voy a hacer? Basado en eso, ahora vamos a construir el algoritmo. Vamos a construir el algoritmo. Bien. Entonces, ¿qué era un algoritmo? Un conjunto de pasos, ¿no? Que me permitían solucionar un problema. Bueno. Voy a cerrar esto. Y cuando. El menos el último. Porque creo que el último es uno de los que más ocupamos. O el penúltimo. ¿Sí? Voy a cerrar esto. Dice que hay que guardar. Bueno. Guardaremos. Esto también. Y voy a abrir un documento nuevo. O sea. Una. Un archivo nuevo. Voy a ir. Metiendo de todo un poco, pero. Sabiendo. Entonces, ahora ya vamos a empezar a aprender a reutilizar el código. Entonces. Mi algoritmo principal. ¿Qué tiene que hacer, jóvenes? Este algoritmo principal. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que agarrar y leer un número. Primeramente. ¿Está mi acuerdo? Entonces, eso tengo que ir a copiar de algún lugar. Yo digo, para poder leer un número, necesito esta función. Entonces, agarro y digo, esta función generalmente debería estar arriba. ¿Sí? Porque así le coloca PSE. Arriba. Bien. Ya tengo mi función principal. Entonces, yo puedo ya nomás leer un número para la cantidad de elementos que va a tener el vector. Porque tengo que cargarlo. Entonces, digo que voy a colocar aquí NE. Se va a llamar el número de elementos. Y eso. Y con esto tengo que invocar a leer número. Y leer número. Tengo que escribir así. Leer número. Leer número. Escribo. Abro cierro paréntesis. Y leer número. Recibe tres parámetros. Un mensaje. Un valor inicial. Y un valor final. Entonces, los mensajes los estamos escribiendo entre comilitas simples. En otro lenguaje es con doble comilla. Bueno, simplemente eso cambia. Una vez que uno ya lo sabe, no se equivoca. Entonces, le decimos aquí este. Escriba. Vamos a decir. Escriba la cantidad. Cantidad. Dice, ¿no? De elementos del vector. ¿No me acuerdo? Entre. Le decimos. Y él ya me acomoda aquí entre uno y tanto y todo lo demás. ¿No? Luego, jóvenes, tengo que colocar coma. Le tengo que colocar el valor inicial. Entonces, obviamente que tiene que ser uno, el valor inicial. Y de ahí le puedo colocar que tenga cien, que tenga trescientos. No importa. Pero nosotros no hemos colocado un límite de cien elementos. No más. Máximo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces mostrarlo en la pantalla es muy complicado. Y eso es que a veces vemos cinco, siete, no más hasta diez en la pantalla. Bien. Una vez que tengo con estos jóvenes, yo ya tengo la cantidad de elementos que quiero mostrar. Voy a ir al otro algoritmo. Y digo, si yo tengo eso, yo ya puedo hacer lo siguiente. Cargar el vector. ¿Está más de acuerdo? Puedo cargar el vector. Entonces, ¿cómo yo cargo el vector? ¿Cómo cargo el vector? Quiero cargarlo de forma aleatoria. Porque cargar cien números de forma manual ya saben de que no es algo practicable. Entonces, busco un lugar donde puedo cargar el vector de forma aleatoria. Miren, miren, este de aquí es. Entonces, ¿yo puedo copiar este pedacito de código para hacer eso? Sí, puede copiarlo. Entonces, voy a mi pantalla, miren, y le coloco control V. Entonces, cargar el vector aleatoriamente. Aleatoriamente. Pero hay un detalle grande. Hay un detalle grande. Me dice, el identificador B no corresponde a un arreglo o subproceso. Me dice, miren, ¿sabe qué? Usted me está diciendo que cargue un vector B y no hay el vector B. Y yo digo, su verdad, compañero, ¿no? Su verdad. ¿Por qué? Porque el B, el vector de números pares, no lo he definido. No lo he definido todavía. Entonces, ¿cómo lo hago? Le digo así. Así, vector con mayúscula le voy a colocar pares. Así. ¿Ya me acuerdo? Así se va a llamar. Pero yo tengo que colocar inicialmente dimensión. ¿Por qué? Le digo dimensionar un vector para números pares. Colocámoslo así, pares. Vector de pares. ¿Ya me acuerdo? Pero le tengo que decir de qué tamaño. Entonces, entre corchete le coloco. De, con esta, con esta, con este número de elementos. N, E. ¿Podría colocar C, E, cantidad de elementos? También podía ser número de elementos lo mismo. Pero aún así me da el error. ¿Por qué? Porque este B no es, como dice aquí, vector de pares. Entonces, ahora coloco aquí B de pares. Entonces, vector de pares, ahí sí, ya funciona. Vuelvo a repetir. Entonces, si yo no dimensiono un vector, me va a dar error. No voy a ocupar. Primero tengo que separar espacio en la memoria. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando yo dimensiono un vector? Lo que hago es reservar un espacio en la memoria. ¿Qué memoria, joven, es? Memoria RAM. Entonces, separo el espacio y yo ya puedo ocupar. Bien, jóvenes. Entonces, con esto ya hemos cargado el vector. Le cargo con números entre 1 y 20. Dice, bueno, puedo colocarte entre 1 y 50. Para que haya un poquito más de diversidad. Entre 1 y 50. Pero ahora el asunto, él está cargando de todo. Pares, sin pares, todo está cargando. ¿Está me acuerdo? Él no está diciendo cargo tales cosas nomás. Entonces, voy a volver de vuelta y digo, ¿Quién habrá cargado el vector? Quiero verlo. Y entonces, copio lo que dice mostrar vector. Mire, jóvenes, no es nada complicado hacer esto. Copio el que dice mostrar vector. ¿Qué habrá cargado el vector? Y este me va a decir qué ha cargado. Ah, y aquí también tengo un error. Me dice, mire, ¿sabe qué? Me dice, no, usted está ocupando una variable vector, un identificador que no existe. Y yo le digo, verdad, porque este no se llama B. Antes decía B de vector, ahora se llama vector pares. ¿Por qué? Porque yo quiero que sea el vector de pares. ¿Está me acuerdo? ¿Está me acuerdo? Y solamente debería mostrar los pares, o solamente debería cargar números pares. Bien, jóvenes. Voy a mostrar esto, que es lo mismo que el anterior. Sí, pero vamos a ver lo siguiente. Número 15. Vamos a decir, cargar vector, cargar vector aleatoriamente, aleatoriamente, dice, no, y mostrar números pares. Entonces, el vector está cargado de todo. Ahí hay de todo, pero solamente quiero ver los números pares. Nada más. ¿Está me acuerdo? Entonces, alguien me dirá, pero ¿para qué le llamo vector de pares si no tiene números pares? Hay de todo. Bueno, también podríamos llamarle vector normal. Sí, era un vector. Vector de números. ¿Podemos cambiar? Claro que sí. Entonces, puedo colocar VNUM, vector de números. Vector de números. Y vengo aquí, mire, cambio también vector de números. Entonces, con esto es un vector de números. No dice si es para o no es pares, pero voy a mostrar los pares. Nada más. Entonces, coloco aquí vector de números. Mire, fíjense, y con eso se soluciona el problema. Ahora voy a guardar de vuelta y voy a ejecutar. Esto me va a hacer lo mismo que me hace el anterior. Me dice la cantidad de elementos del vector. Le digo que quiero 11. Bien. Pulso Enter. Y él me va a mostrar un ratito. Hay algo que creo que no está bien. Bien, a ver, escriba la cantidad de elementos del vector. Dice, no, entre 1 y 100. 11 le he hecho. Y me dice que ya terminó. Wow. Qué raro. Qué raro. ¿Por qué? A ver. Leemos el número, cantidad de elementos. Ah, bien, jóvenes. ¿Por qué no funcionó? Es que yo le he dicho valor de N. ¿Cuál es el qué debería? ¿Hasta dónde debería, jóvenes? N es hasta la cantidad de números de elementos. Mire, aquí me equivoqué porque antes decía N era la cantidad de números de elementos. Entonces, N es, me olvidé colocar y le coloqué solamente N. Obviamente, N no existe. Pues, N es como que dice cero. Así que nunca pudo ejecutarse. Ese es otro errorcito que a veces cometemos cuando copiamos el código. De otro lado, este, me olvido a veces de actualizar algunas variables. Volvemos a ejecutar. Entonces, le digo que quiero cargar elementos. ¿Cuántos? 11 también. Y le digo Enter. Y me dice, estos son los 11 elementos. ¿Sí? Voy a ampliar aquí. Estos son los 11 elementos. Miren. Y fíjense que carga pares, impares, impar, 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 impar y un par. Entonces, con esto que puedo sacar un análisis estadístico y decir, ¿cuántos números pares e impares de forma porcentual se cargan en el vector? Ah, qué interesante, ¿no? Y con esto ya más o menos puedo adivinar el número que hay. Entonces, obviamente decir que hay más pares que impares, con esto yo ya digo que no. Que generalmente se genera más números impares que pares en el vector. Y por lo tanto, hay más probabilidad que hay un 5, un 7, un 40, un 30, pero un 41, un 31, un 37, que un 2, 4, 6 o un 14. Bien. Entonces, con esto todo bien. Ahora, el asunto está en estos jóvenes. ¿Cómo yo hago para que solamente se vean los pares? Entonces, tengo que hacer un pequeño cambio. Tengo que hacer un pequeño arreglo al momento de mostrarse. ¿Dónde? En esta parte de aquí. En esta parte de aquí es donde yo tengo que hacer ese cambio. ¿Estamos de acuerdo? En esta parte de aquí. Entonces, yo le había dicho que vamos a reutilizar un código por comodidad. Para que podamos, este, como quien dice, estar practicando eso. Yo digo, ¿por qué voy a hacer algo que ya alguien lo hace? Entonces, por aquí me decía que yo puedo números, a ver, mostrar los números pares, los pares, los pares, los números pares, pero mediante una función, dice. Entonces, hago clic derecho y ocupo Notepad++. Miren, este programa. Con Notepad++, yo puedo editar el programa y ver ese lugar que yo necesito. Y digo, este es lo que yo necesito. Esta función de aquí. Miren, donde me dice que verifica si es par y me devuelve el resultado en R. Y yo le mando un número, ¿no? Bien, él lo evalúa y me da un resultado lógico de verdadero. Entonces, copio Control-C y voy a PCI, busco un lugarcito, ¿sí? Busco un lugarcito donde puedo pegarlo. Entonces, lo puedo pegar donde sea, pero preferentemente en un lugar donde yo lo pueda ver, analizar. Por ejemplo, en este caso aquí. Entonces, la función se llama SPAR. Pero SPAR no funciona así por así. La función SPAR necesita que yo le arme una estructura de trabajo, un ámbito de trabajo. Y ese ámbito de trabajo, jóvenes, es esta función que dice sí, entonces. Entonces, voy a cargar el sí, entonces. El sí, entonces, cuando me carga, jóvenes, se ve medio largo, medio todo. Pero no se preocupe, no se complique la vida. Así que yo voy a cerrar esta descripción de aquí para poder ver bien. Por eso es que lo cargué de esa manera, miren. Así lo cargué, ¿no? Para que pueda ver la función. Entonces, me dice, me dice, sí, la expresión lógica. ¿Cuál es la expresión lógica? Si el número SPAR. Entonces, yo digo, no, así, es SPAR. Así coloco, es SPAR. ¿Quién es SPAR? El número Y, que es lo que se va a mostrar. Es PAR el número Y. Y, mire, fíjese, me estoy preguntando. Él va a venir aquí el número Y. Y va a decir, él es igual a falsa resultado inicialmente. Y va a agarrar al número Y, que va a estar cargado en un. Está ocupando otra variable y se va a preguntar si es PAR. Y si es PAR, va a retornar. Este es el resultado de retorno. Entonces, la función va a retornar. Le vamos a colocar resultado, mejor. Resultado. Mejor coloquemos, ¿no? Va a retornar un resultado. A ver. Resultado. ¿Está bien? Resultado. Va a retornar como resultado un verdadero. ¿Está bien de acuerdo? O como respuesta. ¿Qué quieren que le coloquemos? Respuesta, resultado. ¿Qué quieren que le coloquemos? O retorno. Resultado. Resultado, ya. Está bien. Entonces, esta función va a retornar como resultado un verdadero o un falso. Bien. Entonces, jóvenes. Si es PAR, lo único que tiene que hacer, jóvenes, es escribir. Así que corto esto. Borro esto y lo pego. Escribir el número. Y si no es PAR, no tiene que hacer nada. Entonces, esta parte lo borramos. ¿Estamos de acuerdo? Borramos esta parte de aquí. Así. Miren. Y con eso, ya lo hicimos el algoritmo, jóvenes. Usted dice, será verdad. Creo que ya está hecho ya. Miren. Entonces, revisemos de vuelta con nuestro pensamiento algorítmico. O sea, en nuestro cerebro empezamos a hacer correr el programa. Dice, ¿no? Él va a agarrar un valor, por ejemplo, el 1. Y se va a preguntar, ¿es PAR, el 1? Viene aquí a la función 1. Dice, tiene, el resultado se coloca en falso. Inicialmente, se inicializa la variable, dice, ¿no? Dice, el 1 dividido entre 2, ¿es igual a 0? No, porque es 0,5. ¿Cómo yo sé eso? Acuérdense, jóvenes, esa técnica que le enseñé para convertir de números decimales a números binarios. Le dije, aprenda a hacer esta técnica porque en realidad así es como funciona el computador. ¿Hay forma de hacerlo utilizando métodos matemáticos humanos? O sea, más con el pensamiento del humano. Bueno, sí, pero nos interesa entender cómo es que la computadora trabaja. Para la computadora esto es falso, verdadero, 0 y 1. Nada más, compañero. Él lo hace en función de eso. Y le quiero contar otro secreto. La computadora no realiza operaciones como senos, cosenos, tangentes y todas esas cosas. No, eso lo simula. Y lo simula a través de puras sumas con números binarios. Es loquísimo. Pero deben saber que el señor Von Neumann ha sido uno de los grandes contribuyentes con George Bull. Bueno, que con el legado de George Bull para poder lograr eso. John Von Neumann ha sido uno de los matemáticos más brillantes que ha tenido jóvenes. La ciencia y la computación. Bien, jóvenes, entonces una vez que hacemos esta parte de aquí y verificamos de que en realidad el retorno a un valor numérico, es hora de hacer correr nuestro programa de probar. Hagamos correr el programa. Me dice así, escriba la cantidad de elementos del vector. Yo le voy a colocar que me coloque 30 elementos. O sea, va a cargar con 30 elementos el vector. Pero de eso solamente me tiene que mostrar los pares. Híjole, no funcionó tan bien. Debe haber algún problema. Uno. O el otro es de que jóvenes, sencillamente ningún número era par. ¿Está de acuerdo? Dice, en función creo que no tiene que cambiarlo arriba. R en la operación ahí. Poner resultado arriba. Arriba el resultado, el valor de R. Verdad. Compañero, tiene 10 puntos. Usted es muy bueno. Sí. Me va a dar eso. Gracias, Luis. Me dice después. Sí, o si no me manda. Me gané 10 puntos. ¿Ya? Sí, un mensajito privado. Porque eso sí. Vale, Luis. Rodríguez, metro. Me olvidé de esta parte. Mire, fíjese. La variable por donde retorna el resultado debe estar en tres lugares. Donde dice es par, va a retornar el resultado de la función en esto aquí. La respuesta, el resultado. Mire, ahí está. Bien, me parece que eso no vale. Y si es cierto, esto va a funcionar. Y si no es cierto, tenemos que buscar. Entonces dijimos que colocamos 30. Repetimos de vuelta. Y de pronto me muestra. Veamos si es cierto. Dice que debería mostrar puros números pares. Puros números pares, joven, ¿no? Y parece que no está así. A ver, veamos. O sea, sí está mostrando números pares, los vectores, pero no los números. Bien, compañero. Otro 10 puntos, compañero, ¿sí? Fíjese. Los números no son los pares. Pero ¿qué entonces retornó como números pares? Las casillas pares. Mire, fíjese. Entonces, este es otro error que a veces cometemos. Que no le decimos al sistema cuál es lo que realmente va a analizar. ¿Qué es lo que va a analizar? Ahora, ¿cómo yo arreglo esto? ¿Cómo arreglo? Está bonito. A mí más, yo más aprendo cuando las cosas no me funcionan que cuando funciona. Porque cuando funciona es como que ya me lo sé. ¿No ves? Entonces no hay aprendizaje. Entonces, uno aprende cuando las cosas no funcionan. Porque recién aprendemos. Porque cuando no funciona, cuando funciona es porque ya lo sabemos. Entonces, le estoy mandando a analizar, fíjese, comanés, el valor de i. Este es el índice. Pero yo no quiero el índice. Yo debería mandarle el elemento. Entonces, vuelvo para atrás para poder hacer análisis. ¿Cómo le mando el elemento? Le tengo que decir el nombre del vector y la posición. Y recién él va a referenciar al elemento. Entonces, jóvenes, aquí no debería decirle i. Debería decirlo así. Vector pares en la posición i. ¿Estamos de acuerdo? En la posición i. O vector pares, mamá. Vector pares, ¿no? No, no es vector pares. Pues vector números. Vector números en la posición i. Entonces, con vector números en la posición i, le estoy mandando el elemento que está en esa casilla. Y obviamente me tiene que imprimir, dice no, el elemento. Vamos a ver si es cierto. Volvemos a hacer correo. Por eso es que dice que entre los pasos de los algoritmos jóvenes hay que hacer pruebas. No es que yo digo esto ya funciona y no lo miro. No lo pruebo. No, no, ¿para qué lo vas a probar? Porque eso ya funciona. No, tiene que probar. Vuelvo a cargar 30 elementos. Pulso Enter, jóvenes. Y a ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Veo aquí. Los elementos par, 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 par. Bien. Las posiciones. Hay pares e impares. Correcto. ¿Por qué? Porque en una posición impar puede haber un número par. En una posición par puede haber un número par. ¿Está me acuerdo? Pero yo podía crear un algoritmo que me diga muéstrame aquellos elementos cuya posición sea par y el elemento sea también par. O muéstrame aquellos elementos donde la posición sea impar y el número que almacena sea impar. O podría ser otro algoritmo más loco todavía decir muéstrame aquellos donde la posición es impar y el elemento es par. ¿Se da cuenta, jóvenes, que querer aprender la programación de la entrada? Dicen, perdón. Entonces, cuando la posición del vector es par y entonces te sale un número impar, ¿estaría mal el vector? No, simplemente estamos diciendo que yo podría crearme algoritmos. Donde, por ejemplo, yo podría crear algoritmos donde la posición es impar y tiene un número par. Donde la posición es par, ¿no? Y tiene un número par. ¿Correcto? Entonces, lo que hemos hecho obviamente está bien porque hemos logrado lo que queríamos. ¿Qué es lo que queríamos, jóvenes? Un ratito voy a cerrar esto. ¿Qué es lo que queríamos, jóvenes, que queríamos cargar un vector con un elemento, por ejemplo, 10 elementos. Y de esos 10 elementos, solamente él me tiene que mostrar aquellos, aquellas cajitas del vector, aquellas posiciones del vector donde hay números pares. Sin importar si la posición es par o impar, pero yo podría crearme otros métodos sobre eso. A eso le decía de que cuando usted empieza a programar, su mente se va abriendo y yo digo, ¿y por qué no hago que ambos sean pares? Tanto la posición como el elemento. Ah, ahí sí que está interesante. Y le cuento que eso no es muy complicado porque yo tengo que hacer, simplemente en esta parte debería yo poder hacer el arreglo. Nada más, le coloco otra condición donde la posición sea par y el elemento es par y no es más. Así que, ¿hacemos eso, jóvenes? Pregunto, ¿quiere hacer eso? ¿Aló? Ya dicen. Y mire, vamos a hacer uno más, que es solamente escribir una letrita. A veces sí son de sencillito el examen. Le he dicho que me muestra aquellos números que son impares, pero para eso, ¿qué debo hacer? Solamente decirle un no, que no sea par. Y mire, vamos a guardar y vamos a ejecutar. Mire, ahora me va a mostrar los números impares, no los pares. Y uno dice, no, pues, hucha, voy a tener que hacer de nuevo todo. Pero solamente es hasta que le agarremos el pensamiento algoritmo que decimos, pero si solamente escribir un no y no es más, no tiene que hacer nada más el compañero. Y mire, fíjese, puro impares. ¿Qué tal? ¿Qué les parece, jóvenes? Mire, dos letritas. Y a veces tengo una pregunta de Sammy y el compañero. Mie, chice, raja, no lo vuelve a hacer de nuevo, lo regalése de todo, ¿no? Simplemente lo que es, pasa, jóvenes, es que a veces programamos y nos olvidamos de lo que hemos hecho, jóvenes. Mire, yo quiero ahora contarles un secreto mío. Un secreto mío. Y el secreto mío es si yo quiero aprender o quiero recordar, ¿cómo le hice esto en otro lenguaje? En otro lenguaje, simplemente me voy a mi librería de recursos. Voy a ver si aquí lo tengo, la librería de recursos, ¿no? Voy a abrir en otro lado también. Le voy a mostrar otro lenguaje, ¿está bien? Porque lo que tengo ahorita ya lo tengo, pues, ¿no? Voy a ciencias, voy a contenidos, voy... Aquí, creo que aquí está, ¿o no? Recursos de clase, práctica, suma, resta, no. Aquí no, no lo tengo aquí. Esto lo debe tener al otro lado. Aquí debe estar. Vamos a ver aquí. Aquí está, programación Python. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que yo hago para poder, o sea, para no olvidarme de lo que tengo? Simplemente, jóvenes, agarro y tengo mi lista de métodos. Miren, aquí hay de todo un poquito. Entonces, yo voy a... Tengo que utilizar un... Una función para dibujar una grada, ¿no? ¿Sí? Un procedimiento para dibujar una grada. Aquí está. Quiero utilizar recursividad. Aquí está. Entonces, sumatoria. Producto factorial. Miren, un Fibonacci. Aquí está. Método iterativo. Aquí está. Miren. Tengo tanto. Entonces, lo único que yo hago es lo siguiente, jóvenes. Digamos, recursividad con sumatoria. Abro. Y no te pasas más. Miro. Y digo, ah, pero sé que tengo la sumatoria recursiva. Tengo esto. Entonces, agarro, copio. Ta, ta, ta. Copio. Pego. Ta. Me lo llevo. Y arro mi algoritmo. Entonces, ¿qué le estoy queriendo decir con estos jóvenes? Que usted debe conocer todo lo que ya ha hecho anteriormente para poder reutilizar los códigos y poder armar su algoritmo. Esa es la otra parte muy bonita de la programación, jóvenes. Que yo lo único que hago es Control-C, Control-V. Una vez que yo ya he armado ya mi pensamiento algorítmico y mi pensamiento computacional. ¿Con qué recursos puedo solucionar un problema? ¿Sí? ¿Y cómo lo puedo estructurar para que me dé ese resultado? ¿Qué cambios debo hacerlo para que me permita, digamos, no, solucionar un problema? Entonces, jóvenes, ya le he contado el otro secreto, ¿no? Bien. Entonces, guardaremos esto y ya hemos hecho el... Si no es par, es escribir una letrita nada más, jóvenes. Da chiste, pero bueno. Así es, compañero. Menero. ¿Sí? Yo tengo... Estuve haciendo el código, pero junto a usted. Pero a mí no se me soluciona el problema. No es que intento pongo el número, pero no me salen los vectores. Ya. Ahorita vamos a... A ver, hagámoslo ahorita. ¿Estamos de acuerdo? Me va a ayudar usted. Como usted ya lo está haciendo, usted va a ser que me va a ayudar. Entonces voy a cargar un elemento nuevo. Pero ahora le enseñaré el otro secreto. ¿Está me acuerdo? El otro secreto. ¿Cómo el otro secreto? Fíjese que yo digo, voy a hacer uno que es parecido a cargar números aleatoriamente y que me muestra pares, pero esta vez voy a hacer pares índice y pares elemento. ¿Está me acuerdo? Entonces yo, ¿para qué voy a hacer control C y cargarlo uno por uno? Que también es humoroso. Así que lo que hago es control C, control V al archivo. Me muestra el otro archivo. Y digo, bueno, este va a ser mi ejercicio número 16. Porque lo que me importa, como dice, su pensamiento algorítmico. No me interesa de que usted, si lo hace desde el inicio, del final, del medio. Me interesa. Entonces cargar un vector aleatoriamente y mostrar los números, mostrar los números pares e índices pares. Vamos a colocar ambos pares. ¿Está me acuerdo? Bien. Entonces, ahora este es el que tengo que cargarlo. Este de aquí. Hay varias maneras de cargarlo. Ahora le voy a mostrar el otro. Yo arrastro a PCI y lo suelto. Y se carga también. ¿Qué le parece, jóvenes? Sencillo, ¿no ve? Sí, sí, sí. Entonces, jóvenes, vamos a hacer eso que queremos hacer. Pero vamos a hacerlo de una forma más inteligente. ¿Y cuál es la forma más inteligente? Yo, como sé de que voy a probar, yo no puedo darme el lujo, jóvenes, de dañar el algoritmo y ya no más después pregar. Entonces, el algoritmo que corre correctamente, correctamente, lo comento. Así, mire, comento. Entonces, me saco una copia hasta donde lo que funcionaba bien o hasta donde funcionaba bien y lo comento. ¿Qué significa comentar? Es como guardarlo en el depósito y no se va a ejecutar. ¿Está me acuerdo? Cuando el compilador, el intérprete, empieza a entender el programa, porque hay un programa que es intérprete, hay un programa que es compilador, que son los que hacen de que esto lo convierta a código máquina. Entonces, dicen, mire, comentario. Bueno, no importa, es irrelevante, algo debe ser, pero no nos interesa. Síganlo más para adelante, ¿no? Viene aquí. Ahora, jóvenes, aquí está la clave del éxito, en esta parte. Entonces, yo, por comodidad, voy a esto encerrarlo en otros paréntesis. No siempre es necesario. ¿Están de acuerdo? No siempre es necesario. Haremos lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer primero que nos muestre los índices pares. ¿Están de acuerdo? Índice par. Entonces, si yo quiero índice par, jóvenes, yo hago lo que hicimos hace rato. Mire, esto. Que el I sea par. ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan, jóvenes, de hace rato lo que hicimos el índice par? ¿Aló? Sí, dice. Y no queríamos hacer eso y lo hicimos, ¿no es cierto? Se me fue la mano, como quien dice. Sí. Entonces, voy a utilizar ese golpe de acierto para poder ver si puedo hacer el otro. Miren, entonces aquí coloco cuántos elementos. Diez nomás lo voy a colocar. Pero los índices deben ser pares. Miren, índice par, 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 par. No importa el número. Entonces, jóvenes, digo que el índice sea par. Y además, le voy a decir, ¿no? Que el número sea par. Entonces, usted como es bien vivísimo. Y dice, ¿por qué me escribí todo eso? Si aquí arriba está, mira, ahí está arribita, ¿no? Entonces, agarra y le pega ahí. Entonces, dice, índice par y número par. Y guarda, miren, guarda y hace correr. Ay, perdón. Creo que, ah, no, es que estaba corriendo esto. Tengo que cerrar esto. Ya, si en PCI no le corre, es que puede ser que no haya cerrado la ventana de ejecución, jóvenes. Va a tener cuidado porque eso siempre nos pasa, nos olvidamos. Entonces, coloco el número 15, 15 números, que se cargue el vector. Pero me deben mostrar índice par, número par. Índice par, número par. Y jóvenes, como han podido ver, solamente escribir estito, nada más. No hemos hecho más cambios. O hemos hecho algún cambio, jóvenes. Pregunto. No le dicen. No, no. No. Solamente agregándole la condición y. Nada más. Y especificando. Sí. Solamente se ha especificado, nomás. Qué es lo que se va a presentar, nomás. Y si le dicen ahora que el índice sea impar y el número par, ¿qué hago, jóvenes? ¿Qué hago? Pondríamos la condición de no a es par y, que sería el índice. Y mantendríamos el otro. Mantendríamos el otro. Miren, jóvenes, esta maravilla. Solamente se pondría no par. O no es par. No, sí, pero se mantiene. No es, no es par para el índice. ¿Estás me acuerdo? Y si no es par, ¿qué es? Es impar. Y entonces, ahora me va a seguir. Índice impar, número par. Coloquemos 15 numeritos. Mire. Índice impar, números pares. ¿Y por qué le puedes decir? Mirko, esto debe ser complicadísimo hacerlo, jóvenes. Dice, ¿no? Porque uno piensa y dice así. Sí, pero la verdad es todo, cuando uno ya entra en el pensamiento algorítmico, empieza ya a ver cómo puede manipular lógicamente el pensamiento lógico. Empieza a funcionar, ¿no? De la lógica. Dice, pues, es cambiar esta cosita nomás. Bien. Entonces, dicho eso, jóvenes, simplemente voy a borrar estas letritas y, como pueden ver, podríamos decirle también índice par y número impar. ¿Qué hago aquí? Solamente le coloco un no. Nada más. Y con ese no, debería funcionar también. A ver, vamos a ver si funciona. Ahora, el índice va a ser par, pero el número impar. Coloco 15 numeritos y miren. Índice par, número impar. Bien, jóvenes. Ahora, pero no les he pasado nada para que practiquen hasta ahorita, ¿o no es así? Hello. ¿Les he pasado algo, jóvenes, para que practiquen? Eh, estábamos con los ejercicios de la guina, ¿no? Pero no, no les pasé nada, ¿no? ¿No es cierto para que practiquen? No, 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 no. Ya. No, Ingen, pero para lo de los sábados tenemos que armarlo todo de nuevo, ¿no? Porque hemos bancado hasta ahorita. En realidad, lo van a volver a hablar todo, armar todo, ¿están de acuerdo? Lo van a tener que volver a armar todo. Entonces, paso este paquetito para los de la C, para el grupo de todos los días, y el mismo para el del sábado. Mira, los del sábado están comprendiendo, jóvenes, lo que estamos explicando. ¿Pregunto? Más o menos, Ingeniero, porque ustedes están muy adelantados. Al menos, porque el grupo es demasiado adelantado. Exactamente. Estamos, Dios perdido, la verdad. Y no estamos armando con todo lo que es los comandos. Ya, bien, ya. Pero de todos modos... Sería, digamos, armarlo de nuevo todo para poder comprender. Es que usted lo copia y lo pega y nosotros... La verdad, yo estoy perdida. En cambio, ayer nos explicábamos y íbamos trabajando. Entonces, ahí hemos entendido más. Pero ahora, con solo mirar, mirar, como que estamos mirando y ya, digamos. Ya, ya. Bien. Lo que pasa, jóvenes, que como les había dicho, hice una explicación. Primeramente, esta clase iba a ser solamente para los de grupo C. ¿Se acuerda que les había comentado, no, ve? De todos los días. Pero, dije, ¿y qué tal si aprovechamos a los jóvenes de los sábados? Para que vengan también. Bien, pues, por eso hice un repaso de los primeros tres... De los últimos tres ejercicios que habíamos hecho. Ahora, jóvenes, voy a pasarle los programas. ¿Sí? Bueno, como dicen, el orden de producto no altera el resultado, dicen. Voy a empezar por el último. Que sería este de aquí. Obviamente, ustedes lo tienen que escribir todo. ¿Están de acuerdo? Todos lo tienen que escribir. Ahí va. Ahora, para los que están todos los días, pueden, obviamente, utilizar las estrategias que les estamos enseñando para poder este... programar. Ahora, esto... Esto es más larguito, ¿no? Ah, creo que el otro también le pasé incompleto, jóvenes. Escuchen. ¿Por qué esto es de... Sí, ingeniero. Se faltó leer el número. Muy bien, ¿no? Ya. Bueno, voy a tener que borrarlo eso, entonces. Bien, voy a eliminarlo, joven. ¿El de aquí ha pasado todo completo o no? El de aquí falta el otro, ¿no? Híjole. Eso es lo malo de que hay. Cuando uno se olvida. ¿Sí saben cuántas jóvenes con diaramas muy elementales uno puede... puede... recrear el pensamiento algorímico? Por eso es que yo normalmente no hago los... esos diaramas de flujo que son muy tediosos. Yo lo que hago, agarro y... y me utilizo todas las técnicas que tengo a mano rápidamente. Entonces, ¿dónde nos quedamos, jóvenes? Cargar un vector y mostrar su elemento, ¿no? El 14 hicimos ayer. Ya les mostré el 14. Disculpen, jóvenes, no me acuerdo para que les muestre. Sí, creo que sí. El 14, sí, dicen, creo que ya lo hicimos el 14. Ya. Entonces, sería del 15 para adelante, ¿no? Sí, soy del 15, sí. Ya, del 15. Ya. Eso, ayúdenme, por favor, porque a veces uno se olvida y, como siempre... uno cree que ya ha pasado todo. Entonces, eso va a ser hasta aquí. Este va a ser 15A, le vamos a llamar. Y luego bajamos para abajo y le llamamos 15B. Así se va a llamar. 15A, 15B. A ver si puedo compartir un mensaje de aquí con su mensajito más. Vamos a reenviar esto y esto. Vamos a reenviar al grupo de... al B. Si lo reenvía con los mensajitos más, super. Uh, no lo reenvía, ¿no? Con los mensajitos más. Solamente... Hay que copiarlo más, normalmente lo más. Entonces, este sería el 15A y B. Ahora voy a... a cargar el 16. Ya pueden ir haciendo el 15A y el 15B, por favor. No se... no se... no esperen que le publique todito, ¿sí? Vayan haciendo el 15... el 15A y el 15B. Yo ahorita publico el resto. 16A... voy al otro lado. Coloco 16A. Luego... esto va a ser el 16B. Y... Bueno, jóvenes, ¿cuántos minutos nos damos para poder escribir esos dos algoritmos? Preguntó, 15 minutos, ¿está bien? Ya, ahora le voy a dar otra técnica para poder escribir esos dos algoritmos, ¿sí? Hay a veces, jóvenes, que yo puedo hacer lo siguiente, esto le coloco más angostito, tal vez otros sí lo saben, pero otros tal vez no nos idean natural, ¿no es cierto? A veces cierro la ventanita de comandos para poder ver más los, el código, para poder escribir el código y en otro lado voy a entrar a mi grupo de WhatsApp, ¿no? Digamos que voy a sacar el 15, dice ya, dice ya, lo descargo, miren, voy a mi carpeta de descarga, abro, lo coloco así, miren, fíjense, en un lateralcito, ¿sí? Jalo, ahí, más o menos, y ya tengo los dos, miren, tengo esto y tengo esto más Y directamente escribo, ¿está bien? Y si no se ve bien, le hace un scrum con la ruedita para poder acomodar Y entonces aquí escribe, en ambas pantallas ¿Correcto, jóvenes, señoritas, de ambos grupos, jóvenes? Cierro y cierro Bueno, aunque otros ya estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Bien, ¿cuántos minutos nos damos, jóvenes? Bien, jóvenes, este, ahora voy a mostrarles lo siguiente A veces me dicen los jóvenes, ¿y de dónde puedo aprenderme? Esa es la gran pregunta que me hacen Pero yo le digo, señoritas jóvenes Usted debe saber que yo le he dicho de que tiene que consultar varios libros, varios videos Y a veces que por algún motivo, jóvenes, no lo consultamos ¿No me acuerdo? Por algún motivo Sea porque no tenemos tiempo, ¿no? Que es lo más normal Entonces Después del libro que hemos visto Que es diseño de algoritmo Dice ejemplos de diarama de flujo Por ejemplo, miren, dos manuales No que dos manuales, tres manuales Tres, tres, tres Miren, voy a abrir uno por uno, jóvenes Porque es necesario que ustedes sepan que eso sí existe Porque si creen que no existe Es porque no lo ha visto Miren, aquí le enseña diarama de flujo paso a paso Lo mismo que le he explicado Tal vez con otros elementos más Miren ¿Cómo se hace? ¿Lo está viendo? Voy a pasar con calmita Y le está mostrando ¿Qué diarama puede hacer? Diarama de flujo para sumar dos números leídos por teclado Y escribir los resultados Modificar el anterior Pero sumar cien números leídos por teclado Dice, ¿no? Miren, uno por uno Le va mostrando varios algoritmos Estos son enunciados de algoritmos Y luego, más abajo Lo está solucionando Miren, dice Leer dos números por teclado Miren Inicio Leer A Leer B Sumar los dos números Escribir el valor de C Y fin El pseudocódigo Está aquí en la parte derecha Rápidamente Y así, jóvenes Miren Le está mostrando varios algoritmos Con más sus resultados Está pudiendo ver Hello, jóvenes Por favor, pregunto ¿Le está tomando atención esta parte? Sí, dice Sí, dice Sí, dice Voy a continuar, jóvenes Porque si no le toma atención, jóvenes Estamos perdiendo los minutos Pues no de práctica Ahora dice Ejemplo de diarama de flujo Algoritme De todos los materiales que he revisado, jóvenes En algún momento Que han sido hechos por otros señores He cogido los mejorcitos para ustedes Y fíjense que aquí tiene La definición del problema Dice De cerrar de un algoritmo Que permita leer Dos valores distintos Y determinar Cuáles son los Cuál de los dos valores Es mayor Y escribirlo Miren El pseudocódigo Escrito a mano ¿No? De forma rápida Así como lo hacemos O utilizamos otro tipo de elementos Y el algoritmo Implementado O dibujado Con un diarama de flujo Y aquí vuelvo a repetirle, jóvenes El software El algoritmo Antes de implementarse Antes de escribirse En un lenguaje de programación Se Dibuja Se Especifica Se Detalla ¿Está me acuerdo? Entonces son técnicas Palabras que ustedes Los de ciencia La computación Que están todos los días Lo van a aprender En el transcurso De la carrera Pero ahí está el dibujo Esto es un breve comentario El pseudocódigo Es un breve comentario Lo que usted quiere hacer Es como la idea Rápida Que cuando le comenta ¿No? Algo a un compañero Es el pseudocódigo Y el diagrama de flujo Es cuando dice al compañero A ver dibujame No quiero ver Como más o menos quedaría Y usted lo dibuja ¿Está me acuerdo? Obviamente que cuesta Un poquito más dibujarlo Y mire jóvenes Así este material Le va mostrando Uno y otro algoritmo Uno y otro algoritmo Mire no hay como Usted ya no pueda aprender Mire Al pie de la letra Se le está mostrando Varios ¿Cuántos algoritmos? 18 algoritmos supuestamente Voy a abrir el otro material Jóvenes Para que veamos El último dice Programas De algoritmos Resuelto Con diarama de flujo Y pseudocódigo Dice que es un libro Quiere decir Que es mucho más grandecito 172 páginas Esta aquí Lo que no me gustaba Era de que Antes al mover esto Se me bloqueaba La pantalla Antes Porque lo han cargado De imagen Y todas las cosas Y no es bien Hacer un libro así Jóvenes Los libros deben ser Fáciles de leer No deben ser muy exigentes Para la visualización En dispositivos Desgraciadamente A veces lo oyeran Tantas imágenes Tratándolas de hacer bonito Pero en realidad Lo hace muy complicado El despliegue Por dispositivo móvil Y ese problema Tiene este material Pero el material Es bueno Entonces Mire jóvenes En este material Voy a subir más Arribita Le está hablando De lo más básico De la programación A ver Un ratito Voy a ver Dice así Unidad 1 Herramienta de programación Para la solución De problemas Con computadora Hasta el título Es bonito Miren Y así le va hablando Le va adentrando Miren De lo que hemos hablado Que un algoritmo Es preciso Es definido Es finito ¿No? ¿Se acuerda Que hemos hablado De eso jóvenes? Pregunto ¿Aló? Sí Dijimos también Que un algoritmo Se lo puede Se puede bosquejar O se puede ya Analizar Digamos ¿No? O diseñar El algoritmo Mediante el pseudocódigo Y de aramas de flujo Mira aquí también Está Por eso que Ese conocimiento Es algo muy genérico Le habla de constantes Cuando los valores No cambian Le está hablando De variables Cuando los valores Ya empiezan A cambiar Con el tiempo ¿No? Voy asignando Los tipos de variables Más comunes Que hemos podido ver Y mire Le está mostrando Cómo más o menos Podría hacer El análisis De un algoritmo Mire El análisis Matemático Gráfico Antes de hacer todo Luego Me está mostrando Que yo tengo Un conjunto de elementos Para poder programarme Dice Bien Me está diciendo Que hay varios operadores Me está diciendo ¿Qué significa ¿No? El pseudocódigo Versus El diarama Flujo Y obviamente El modelamiento Matemático ¿No? O geométrico Digamos ¿No? De la solución Porque en realidad Nosotros jóvenes Como ingenieros Hacemos todo eso Luego viene Con un tipo De diarama Nashi Schneiderman Que yo no lo ocupo Sinceramente Jóvenes Mucho Porque No lo veo Muy practicable Pero hubo un señor Que obviamente Lo propuso Y también Ha sido muy utilizado Miren Ahí está Con el otro Diarama También Con el otro Claro El otro tipo De especificación Digamos ¿No? De la solución Y así Miren Como en este material Le va adentrando A poquito En poquito Miren Y al final Usted pasa Donde dice Solución De problemas Secuenciales Este todo De consecuenciales O sea Utiliza El para El mientras El repetir Va a estar Empezando A utilizarlos Miren Y ahorita Está mostrando algo Y ahorita Va a empezar A decirles Cómo ocuparía Las secuenciales Perdón un ratito Parece que Todavía no Este secuencial Le está llamando Que va De inicio a final A esto Nosotros llamamos Jóvenes Macros Que lo va a repetir La instrucción Como quien dice Sin ir a ningún lado Directo De arriba Para abajo Entonces son secuenciales Correcto Pero faltan Los interactivos Mira aquí Está para calcular El área De un De una circunferencia Donde está el pi Por radio Al cuadrado Pero un ratito Vamos a ir más abajo Más abajo Más abajo Un ratito Por favor Pensé que ya habíamos Avanzado hasta más abajo Y por eso estaba comentándole De los interactivos Este programa Por ejemplo Miren Le está dando Harto ejercicio De un tipo De un tipo Ya estamos Ahora estructuras selectivas Ni más ni menos Lo que hemos dicho Con sí Miren con el sí Y aquí viene Puro sí Ya también Miren Puro sí Comparación No Acción 1 Acción 2 Y dice Y dice si A es mayor Que B Y como Fíjese que esto También lo hemos hecho Y en este libro Está ocupando La representación gráfica Que me gusta más jóvenes Para mostrar la información Que es la pantallita Que yo le llamaba Esa es la pantalla Es el monitor Pero en realidad jóvenes Eso significa Impresión En impresora Porque antes no había Impresora No había monitores Antes Pantalla Así que todos los resultados De los algoritmos Se imprimían En un papel Y allí tenía que leerlo Este joven Así que programar Antiguamente jóvenes Salía carísimo Le hablo antiguamente Si Mira aquí está viendo Si un número es positivo O es negativo Miren Para qué más compañeros Como les digo Si quisiéramos Volverme expertos En todo esto Simplemente tenemos Que empezar A codificar Todos estos algoritmos Utilizando PCIN O cualquier otro lenguaje Bien jóvenes No los voy a cansar Con esta parte Pero deben saber jóvenes Que ustedes también tienen PCIN fundamentos Miren PCIN Romel Castillo PCIN Bachillerato PCIN Tecnológico Sonora PCIN Resumen Más tiene Voy a abrir Uno de ellos Solamente Para que vea De que Usted tiene Harto material Para poder Seguir aprendiendo Como quien dice Yo jóvenes A ustedes Les coloco Les enseño Las movidas Y les coloco Toda la cancha Para que usted pueda correr O sea No le coloco Un límite No hasta aquí No más usted Compañero No puede usted Pasar esto Usted tiene Todo para poder Demostrar su habilidad Mire En diagrama De flujo De PCIN En el Cero código O sea O si no En el pseudo lenguaje De PCI Directo para programar Uno por uno Le hace Algunas aclaraciones Y luego Le dice Cómo se debe escribir Entonces jóvenes Aquí le enseña Todas las áreas Lo que le enseñé El primer día Miren Le di varios tips Pero aquí es mejor Este material Porque este material Tiene 70 páginas Para que usted Pueda aprender esto Más muchas funciones Así que cuando yo no puedo No sé algo Lo único que hago Es control F Y le digo Cómo puedo hacer lo siguiente Quiero colocar aleatorio Aleatorio Y veo No tiene este material Aleatorio Tendrá azar Vamos a ver Si tiene azar Vamos a buscar No tiene azar Tendrá alguna función Que se llame A ver Que podemos Función La función Sí Digamos Entonces busco Mire Dice Hay hartos Entonces seguramente En algún momento Voy a encontrar La función Sí Sí Y así sucesivamente Jóven Bien No le daremos Muchas vueltas Jóvenes Creo que Nuestro La finalidad De hoy día Es más que todo Aprender a programar Con PC Y ya estamos En el camino Entonces Volvamos para aquí Vamos a ver Si estamos grabando Estamos grabando Jóvenes Y Dónde están Nuestros cursos Bien El siguiente ejercicio Dice que debemos Cargar un vector Con números aleatorios Y contar La cantidad De números Pares E impares Que nos diga Pares 15 Impares Tanto Carta Jóvenes La idea Aló Sí Es necesario Dibujarlo El algoritmo Para ver Cómo sería Pregunto Aunque sea Con pseudocódigo Pregunto Si no Es necesario Por lo menos Ver cómo sería La solución Gráfica Así que Yo lo voy a hacer No No hago un diagrama De flujo Necesariamente Como ya ha habido Como ya le he enseñado Yo le estoy enseñando Jóvenes De agarrarse De agarrarse De todo lo que uno pueda Yo me baso Esto Es un dicho Que dice Que cuando uno Se está caendo Hasta los espinos Sirven para agarrarse ¿Están de acuerdo? Cuando uno Tiene problemas Jóvenes Hasta el enemigo Es Puede convertirse En una persona A quien podamos Irle a pedir ayuda Así que Yo siempre le digo A mis estudiantes Nunca pelee Con nadie Compañero ¿Sí? No sé Ni con la suela Ni con el suelo Nada Más bien Los enemigos Deben ser más amigos Que Más amigos Que cualquier cosa Le digo Bien Borraré mejor todo Porque no me quiere Dejar escribir bien Bien joven Entonces Me dice Que yo devuelvo A repetir Leer No se cansen De leer El problema Porque a veces Por ahí es donde Yo no le entiendo El asunto Agarro y leo así Cargar un vector Aleatoriamente Y separar En dos vectores Dice Los números Pares e impares Ah digo Ah ya está facilísimo Pero cuando yo estoy Empezando a hacer Me olvido Entonces joven Es lo que me está Diciendo esto Yo voy a tener Un vector Bien Largo Espera un ratito Van disculpa joven Así es cuando No es un buen Dibujante Uno joven Entonces Dice que yo voy a tener Un vector muy grande Esta parte joven Que estoy haciendo Es la parte del análisis No estoy diseñando Todavía el algoritmo Estoy haciendo El análisis Matemático El análisis Lógico De todo ¿Está me acuerdo? Esta etapa Joven Se llama el análisis Porque a veces me dice Pero en que momento Hacemos el análisis Joven Cuando estuvimos Haciendo esos dibujitos Para poder entender El algoritmo Cómo íbamos a hacer En ese momento Estábamos haciendo El análisis Entonces Este vector Lo voy a llamar Por comodidad Simplemente B Sabemos Un 10 Por aquí hay un Un 2 Por aquí hay un 40 Por aquí hay un 15 Por aquí hay un 1 ¿Está me acuerdo? Bien Entonces jóvenes Ahora me dice lo siguiente Me dice Usted va a tener dos Una lista de vectores Pero esto debo verlo En dos vectores separados ¿Está me acuerdo? En dos vectores Entonces Debería tener un vector Como resultado ¿No? Un vector De pares Y debería tener un vector De impares Eso me está diciendo Entonces Yo me armo Una estructura Del mismo tamaño Del original jóvenes Del mismo tamaño ¿Por qué no Más chicos Más pequeños Y obviamente Pues más que seguro Que hay menos pares Que pares Y no sé qué tanto Jóvenes Hay la probabilidad De que todos los números Sean pares Ah Pero usted dice Que yo manejo Pues la estadística Y yo sé Que el 60% De los números Que salen Siempre son impares El 60% Y el 40% Son pares Wow Usted sí Que se pasa De buenos compañeros ¿No? Entonces Si usted quiere Trabajar como Trabajan los ingenieros Entonces Aumentele Más menos 5% De error O más Menos O sea Más menos 10% De error Y va a optimizar La memoria Entonces Si le cumple La lógica De análisis Que ha hecho El compañero Durante mucho tiempo Seguramente El análisis En qué porcentaje Se repiten Los pares Y los impares Él va a poder Optimizar Mucho más El uso De la memoria Pero como siempre Le digo Hay la probabilidad De que el compañero Se equivoque ¿No? O sencillamente Haya la probabilidad De que En esta ocasión Sale Un número Más De lo que Él ha calculado Y su programa No va a funcionar Bueno No es Sabía también Entonces Creo que se corresponden Más o menos Las distancias Y debo hacer esto Dice Entonces El 5 Dice Es par O impar Jóvenes El 5 Pregunto El 5 Par O impar Impar Entonces Debería guardarlo aquí ¿Está de acuerdo? Pregunto El 3 Par O impar Impar Entonces Debería guardarse aquí El 10 Par O impar Par Entonces Debería guardarse aquí El 2 Par O impar Par Par Aquí Debería guardarse No es cierto El 40 Par O impar Par Ayúdenme por favor Porque Par Usted de esta manera Es como usted aprende ¿Sí? El 15 Par O impar Impar Entonces Entonces guardamos aquí El 1 Par O impar Es impar Impar Bien Entonces jóvenes Con esto ya se me amplía la visualización de los algoritmos Yo ya tengo estos dos Entonces voy a mostrar los pares Voy a mostrar los impares Pero eso no es nada Yo con esto puedo determinar lo siguiente Puedo saber En el algoritmo me dice Verificar Si los números pares son más O los números impares O sea Hablando de la cantidad de elementos que hay aquí adentro ¿Estamos de acuerdo? Cuántos elementos tengo en pares Cuántos elementos impares ¿Quién es más? Lo pares o lo impares Puedo hacer con el promedio de esto Con la sumatoria de esto Y tantas cosas se me puede ocurrir Entonces jóvenes Para poder realizar esto Necesariamente yo tengo que hacer algo Tengo que tener una variable i Para esto Yo lo voy a colocar A un ladito del índice ¿Está bien? El i Igual a esto ¿Estamos de acuerdo? El i va a tomar todos estos valores Para esto Podría tomar Otra variable Para esto de aquí Entonces Le puedo llamar Para esto Que va a ser el j Entonces el j También va a ir con Uno Dos Pero solamente va a llegar a tres Nada más el j Para esto va a ser la k Pero el k ¿Cómo va a ser? Va a ser Uno Dos Tres Cuatro Fíjense que con esto Comparando el j Con el k Yo puedo saber Cuál es mayor Si los impares O sea Cuáles son mayores En cantidad ¿No? Los impares O los pares ¿Ha quedado claro jóvenes Lo que vamos a hacer? ¿En qué etapa está más joven haciendo? ¿En qué etapa? Esta es la etapa Del Análisis Análisis Sí Porque ahora yo ya puedo hacer mi Seuro código Y entraría a la etapa del Diseño ¿Está de acuerdo? Pero como yo ya lo entendí esto No es necesario Entrar a veces A la etapa del Seuro código Ni lo otro Directamente Lo vamos a programar Porque nosotros ya sabemos cargar vector Ya sabemos este Comparar No es cierto Ya sabemos comparar Con la función sí Y ahora Lo que nos falta Es aprender a crear Dos Estructuras más Con dos punteros más Para poderlo cargar ¿Está de acuerdo? Y aquí vamos a utilizar Un término De lo que son La diferencia De lo que es un Acumulador Acumulador Y otro término Que ocupamos Lo que es un Incrementador Entonces Esos dos términos Me permite a mí El uno Por ejemplo Ir sumando El acumulador Generalmente Es un sumador El incrementador Como su nombre lo dice Es un Secuenciador A ver Este con este ¿No? Es un Es un secuenciador Entonces El sumador El sumador Normalmente Hace esto El sumador Dice I Por ejemplo Es igual a I Más Por ejemplo Más dos O más cuatro El secuenciador Casi siempre Dice I Es igual a I Más uno Entonces Aquí puede ser Por ejemplo El sumador Puede ser I más dos Más Más j Y más algo ¿Está de acuerdo? Está sumándose En cierta cantidad Bien Ahora jóvenes Vamos a Implementar eso Vamos a nuestro algoritmo Y como siempre Le he dicho Nosotros Escribir todo el código Nos tomaría mucho tiempo Mucho tiempo Por eso es que necesito Ya no más desarrollar Mi pensamiento Algorítmico Necesito conocer Todos los recursos Todas las herramientas Que tengo Ya no más Para programar Ahora aquí Le voy a contar Una analogía Hay gente Joven Es que en su casa Tiene de todo Martilos No sé Ruchos Realmente Todo Cadabro Todo tiene para trabajar Pero el tipo No sabe lo que tiene En realidad No sabe lo que tiene No sabe qué es lo que hay en la casa Es como visitante Nunca sabe lo que hay en la casa Así que cuando él quiere Hacer algún arreglo Va a la ferretería Y vuelve a comprar Martilos No sé Ruchos Clavos Todo Termina de trabajar Va a lo meta al depósito Y se olvida que existió ¿Está de acuerdo? Y de vuelta Ahora hay que hacer otro arreglo Y de vuelta Va a la ferretería Y compra de todo 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 Y de pronto Se da cuenta En algún momento Que había tenido todo Entonces No quiero que sea De ese tipo de programador Usted De desarrollador Usted tiene que ser Una persona Que es consciente De que tiene Recursos de programación Que usted ya Tiene cosas hechas Y solamente Tiene que aprender A reutilizarlo ¿Me entiende? Nada más Entonces Estamos entrando Ahora A esa etapa De desarrollo Del pensamiento Computacional Y algoritmo Entonces Abro esto Un documento Un documento Nuevo Y en este Vacío Es donde Vamos a crear Todo Acuérdese Que siempre Debemos llamarle A este programa Principal ¿Está de acuerdo? Bien Puso unos entercitos Solamente por facilidad Ahora vuelvo a mi diseño Ahora vuelvo a mi diseño Porque con todo lo que he hablado Se me ha olvidado ¿Qué tengo que hacer primero? Mi primera etapa Del análisis Es cargar un vector Aleatoriamente Eso debo preocuparme Una cosa a la vez Entonces El método Ahora que le voy a hablar Del método Dice ¿No? ¿Dónde lo guarda? Aquí si te van a colocar El método Si no me equivoco Se escribe así Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Este método Le coloque El método El método Zen Dice Haz Una Cosa A La Dez Pero usted No puede ser Eso ya me lo sabía Y yo le digo Si usted lo sabía ¿Por qué no lo practicó? ¿Tiene lógica jóvenes? ¿Tiene un sentido filosófico? Si usted lo sabía ¿Por qué no lo practicó compañero? Usted tenía una herramienta Poderosa ¿Y saben quiénes ocupan Esa herramienta poderosa Que ahorita le he compartido jóvenes? ¿Se imaginan? ¿Nada? Si Le hice La institución De investigación Y desarrollo Aeronáutico Que utiliza Ese método O por lo menos Uno de los Astronautas Lo reveló En una de sus Cuando está explicando Lo que tenía Lo que tenía Lo que ha hecho En el espacio En la entrevista Dijo No Ocupé el método Zen ¿Y de qué se trata eso? Hacer una cosa a la vez Dice que tenía que Atornillar Decenas de tornillos Cuando estaban reparando El Hubble El telescopio Y dice que era una tarea Muy tediosa Una cosa es hacer en la tierra Y otra cosa es hacerlo En el espacio No es lo mismo Dice Y así que dijo Mejor me concentro A hacerlo una cosa a la vez Aunque él lo había practicado Muchas veces en la tierra Pero allá era otra cosa Era muy Difícil Querer hacerlo allá La desesperación Y todo Supongo Debe ser muy complicado Cuando es trabajar Cuando tenemos oxígeno poco El espacio Los cambios de temperatura Todo eso está afectando A arriba en el espacio Bien Entonces no hablemos Muchos jóvenes Y hagamos Entonces dijimos Que lo que vamos a hacer Es esto Cargar el vector Primeramente Preocupémonos de eso Entonces para cargar El vector Si o si necesito Este método De leer un número Dentro de un determinado rango Por eso es que esto Tenemos que hacerlo así Jóvenes Poner en práctica Nuestro pensamiento Computacional Ya Saber con qué recursos Tenemos ¿No? Y otra parte Necesito esta parte Donde yo pueda leer Un número Si Pueda cargar Un número aleatoriamente Si Hasta aquí lo necesito Así que agarro Copio Pego Pero yo necesito También Verificar Si me está cargando Correctamente Entonces Debo buscar Un lugar Donde me permita Ver Si puedo ver Si puedo ver Lo que ha cargado Entonces le digo Copiar Estito más Miren Estoy haciendo Paso a paso Pero por bloquecito Miren Estoy empezando A copiar pedacitos Pero a mí no me interesa Que sea par O impar No, no, no me interesa A mí me interesa Este pedacito aquí Entonces Agarro Copio ese pedacito Y coloco aquí Pego Y el resto Lo borro Miren Así Con eso Con eso Que es lo que he hecho Simplemente Cargar el vector Y mostrar el vector O sea Debo hacer ese primer paso Si o si Es la etapa Inicial De este algoritmo Que estoy empezando A codificar Que debo Que debo De como le llamo Cargar un vector Relatoriamente Y separar En dos vectores Número Para y sin para Grabaremos Entonces Este es nuestro ejercicio Número Diecisiete Entonces decimos Cargar vector Aleatoriamente Y separar Separar Dice no En dos Vectores Y separar Pares Mejor así lo colocar Y separar Pares E impares En dos vectores Y hasta el nombre Una vez que tengo eso Hago correr Estos jóvenes Para ver Si está haciéndolo bien Un error muy común Jóvenes Es de que yo quiero De un solo saque Sacarlo todo Y al final Hacer que funcione No siempre eso Hay que ser muy bueno Para hacer eso Pero al empezar Haga lo que yo Les estoy enseñando Miren Los siete elementos Y me están mostrando Los siete elementos Si tengo esos jóvenes Puedo dar el siguiente paso No de El siguiente paso Si no le funciona El paso anterior ¿Está me acuerdo? A no ser que usted sepa Cómo solucionar El anterior Y obviamente Puede dar el siguiente paso ¿Qué dice el método Zen jóvenes? Haz una cosa a la vez Una cosa a la vez Ahora Voy a ver Cómo puedo yo saber Si un número Es par O es impar Sabemos jóvenes Cómo hacer eso Pregunto Si un número es par O impar Solamente Le pondría Si es par Poner la palabra Es par Y si es impar Poner la palabra No es par Bien Pero hay un detalle Jóvenes Si es divisible Tengo que copiar Tengo que copiar La La función La función Bien Esa es mi herramienta Si no copio la función Esa idea No funciona tampoco ¿Está me acuerdo? Entonces me traigo La herramienta El cerrucho El martillo Este el cerrucho Y el martillo Y ahora lo invoco Aquí ¿Está me acuerdo? Entonces con esto Ya me va a permitir hacer Ahora El otro detalle Jóvenes Acuérdese Que esto tengo que Separar en dos vectores Por lo tanto Necesito Crear Esos dos Ámbitos De almacenamiento Vector par Y vector impar ¿Está me acuerdo? Eso necesito crear Entonces Este es el vector De números General Vector de números De todo hay Entonces Hago una dimensión Dimensión Y digo Vector Par Y que ¿De qué tamaño Va a ser el vector par? De la misma cantidad De elementos Del mismo Número de elementos Número de elementos ¿Está bien Número de elementos? Lo coloco Cantidad de elementos CE ¿Qué me dice Jóvenes? Porque ahorita Lo podemos cambiar ¿Está bien Número de elementos? NE O CE ¿Qué dice? Para mí está bien Dicen Para mí está bien Ya Entonces dimensión Y coloco el vector Impar Y también Tiene que tener Esa cantidad De números De elementos ¿Está me acuerdo? Ya le había dicho Anteriormente Pero si quiere usted Optimizar la memoria Puede hacerlo ¿Está me acuerdo? Puede hacerlo Pero tendría que determinar En qué porcentaje Aparecen los pares Impares Si lo logra sacar Eso es un tipazo Pero eso después De varios análisis ¿No? Bien Entonces jóvenes Ahora Con este Y Ya se ha cargado Ya se ha cargado Todo Yo Ahora necesito Cargar Necesito De alguna manera Jóvenes Agarrar Y poder Cargar Los vectores pares Y los vectores impares Necesito cargar De alguna manera Entonces Como yo ya tengo Esto cargado Lo único que tengo Que hacer Es revisar Si es par O no O es impar ¿Está me acuerdo? Entonces Yo voy a escribir Esta partecita Desde cero Lo voy a escribir Entonces Lo que tengo Que aquí Hacer lo siguiente Separar Los números Voy a colocar Números Pares Primero vamos a colocar Los números pares En Vector Par Entonces Debo Ojear El vector Debo ojear Este vector Buscando números Pares ¿Está me acuerdo? Entonces Digo aquí Para Bueno Puedo hacer Así también Mira Voy a hacer Uno Coloco el para Aunque esto De aquí Me genera Varios instrucciones Que no me gustan Pero de modo ¿Qué vamos a hacer compañero? ¿No? Agarro Borro Todo eso Y digo así Le digo que esto va a empezar Para el vector par Le vamos a colocar la variable A ver Necesitamos hacer algo Sí Le podemos poner la variable j Como dice J va a empezar en uno Hasta el valor Hasta el valor de Número de elementos Y va a ir De uno en uno Mira Así Y qué es lo que va a hacer aquí Aquí tiene que preguntarse Si el elemento es par Y lo debe agregar ¿Estamos de acuerdo? Lo debe agregar Entonces Borramos esto Y vamos a hacer eso Ahora nos debemos preguntar Nos debemos preguntar Si el número es par Entonces busco Donde dice El Sí Entonces Borro Y digo así Sí Es par Es par Es par Abro cero paréntesis El vector de números En la posición Y Entonces Debe Agregarle Debe agregarle Al vector par Entonces digo así El vector Par Va a tener Como elemento En la posición J En la posición J Igual Debo asignarlo Al vector Al elemento Del vector Números En la posición Perdón un ratito A ver un ratito Creo que aquí vamos a tener Un problemita Creo con Aquí no es posición I Es posición J Entonces Aquí vamos a tener Un detallito Porque necesitamos Tener un acumulador Entonces Este le vamos a Llamar I no más Para ojear El vector De números Y estaría bien aquí Pero Aquí necesitamos Colocar J ¿Está me acuerdo? En la posición J Pero Dice Pero ¿De dónde apareció J? Eso Ahorita vamos a solucionarlo Entonces Jóvenes Antes de empezar Este algoritmo Debería colocar Un acumulador Entonces J Es Igual Igual A Uno J Empieza en uno ¿Está me acuerdo? Entonces En la posición Uno No importa En qué lugar Este En qué posición Del vector Pero siempre Lo va a colocar En la posición Uno Dos O tres Pero aquí hay un detalle ¿Cómo hago Para que la siguiente vez Le coloque En la posición J Correcta? Ah Eso significa Que aquí Tengo que colocar Los siguientes jóvenes Uno Puedo hacer esto Decir que J Es igual A J Más Uno J Más Uno Uno Pero aquí hay un detalle Aquí hay un problema Loco Jóvenes Que ustedes van a topar En la programación Que él siempre está En una posición adelantada Y cuando pasa eso Es mejor colocar Esto que empiece En cero ¿Sí? Y cada vez que tenga Que colocar Un nuevo elemento Él en ese momento Recién Habilita Esto es mucho mejor Entonces que J Es igual Al valor De J Más Uno Entonces J Aquí es cero Cero más uno Uno Entonces le va a colocar Una posición Del vector Uno Revisemos nuestro diseño Miren El J Después va a ser J Y le coloca El elemento Después va a ser J Y le va a colocar El elemento Lo mismo va a ser Para acá Entonces Con esto Creo que ya Podemos cargar Todos los números Pares Y toda esta Partecita del Sino Borramos Entonces Volvemos a repetir Va a ojear Va a revisar Va a repasar Todos los elementos Del vector Normal De números Y va a ir Distribuyendo Primero En el vector De pares Primero vamos a hacer Eso ¿Está de acuerdo? Primero que le muestre Después vamos a hacerlo ¿Cómo lo haría Para el vector impar? Porque el vector impar Es facilísimo Solamente Es colocar El signo aquí Primeramente Hasta ahí Nada más Que los separa En números pares Pero ahora El asunto Está aquí El de aquí Me está mostrando Todos ¿Están de acuerdo? Todos los números Entonces Este de aquí Que me muestre Todos los elementos Y más abajito Voy a hacer Para que me muestre Solamente Los números Pares Entonces aquí digo Mostrar Mostrar El vector El vector De Vector Vector Pares Entonces Para mostrar El vector De pares Simplemente Puedo copiar Todo esto Miren Puedo copiar Todo eso Y digo Que Y Va a empezar En uno Hasta El valor De J ¿Por qué? Porque J Tiene los números Pares ¿Están de acuerdo? Ahí está Entonces ¿Qué debe escribir aquí? La posición Y del vector Pero no Del vector De números Sino Del vector De números Pares Entonces Aquí debo colocar Ahora Otro detalle Digo así Escribir Escribir Voy a colocar Y entre comillitas Voy a colocar Lo siguiente Vector De Números Pares Miren Entonces Para que quede más bonito Voy a hacer lo siguiente Control X Aquí Control V Entonces me va a decir Vector de números Pares Y me va a mostrar esto Y el de aquí ¿Qué va a decir? Vector de números Simplemente va a ser Vector de números Nada más Pero Además de eso Yo necesito Que Al medio Me haga un Enter Me Escriba un espacio Me separe Entonces Digo aquí Escribir Y coloco Dos comillitas Vacías Así O si no Le doy un espacio Dependiendo Si no me agarra Le doy espacio Si no Así nomás Este es como darle Un Enter ¿Está me acuerdo? Entonces me va a mostrar Todos los elementos Vector Y luego me va a mostrar Aquí Solamente los números Impares Nada más Guardemos Y veamos Veamos Jóvenes Entonces Hemos cargado Solamente los números Para después Aquí le vamos a hacer Un pequeño arreglito Para que nos muestre Los números Impares También Y coli Aquí hay un Vector de pares Dice Como he escrito Aquí jóvenes Vector par Dice Ya Lo voy a llamar Vector pares Mejor Vector pares Vector impares Mejor así Vector de números En plural Entonces Vector Pares Aquí Es par Vector de pares Y aquí Vector V pares Está bien ¿Dónde me estoy equivocando? A ver V pares Control C Posee un caso Vector pares J ¿Qué grado? No debería decir Vector de pares Dice La posición Y ¿No? Escribir Ah Es que uno está con mayúscula Y el otro está con minúscula Puede ser Puede ser A ver Porque le estoy diciendo Que V pares Está todo con mayúscula Sí A ver V pares Aquí ¿No? El mismo nombre Sí Está V pares No lo veo El error jóvenes A ver Brevisema acá Y empieza en uno Hasta J Que es la cantidad de elementos Del vector de pares Va a ir a uno a uno Aquí va a escribir El valor de I Correcto Y aquí tiene que escribir El valor de I ¿Dónde está con mayúscula Jóvenes? Ayúdeme por favor No lo puedo ver Si no me equivoco Está por donde está Escribir Escribir Y arribita No sé si Pero O esta J Estará con minutos Lice Lice Es el que está mal El V pares Será con la P minúscula Dice donde Donde tiene Separar vectores Suba un momento arriba Creo que tiene mal escrito Arriba En En los pausos Aquí Aquí Es que a mi A mi me compiló Ve pares A mi también Me salió El valor Ve pares Número elementos No debería salir A los laberotores Si Porque todo indica De que estamos yendo bien Pero A veces nos sale Así cosas como esta Y solamente que En algún detallito Ya Otra cosa Voy a comentar esto Vamos a ver Si va por ahí Un ratito Vamos a hacer esto Vamos a ver si esta definición Está correcta Identificador de pares Que raro Mira Es como que Se hubiera vuelto loco No está ahí Voy a guardar Y voy a escribir Voy a ejecutarlo Voy a colocar cualquier número 15 Me muestra todos los elementos Mira Veamos así Me muestra todos los 15 elementos Nada más Termina Ahora Voy a empezar A liberar Uno por uno ¿Está me acuerdo? Voy a decir que me muestre Este mensaje Escribir Vector de número pares Voy a tratar de encontrar el error Entonces voy Comentando Y voy ejecutando Voy a decir que me muestre 5 elementos Me muestra los 5 elementos Todo está bien Ahora Voy a liberar Este código aquí Yo digo Si esto está bien Porque le estoy diciendo Lo mismo que aquí Mira Voy a volverlo a copiar Esto casi A ver ¿No? Ahí voy a copiar Ese mismo código Aquí Bien Y pego En vez de números Ahora dice Vector de Vector de pares Pares Nada más Guardo Y ejecuto Vamos a ver Vector de pares En la posición Y Dicen Ah pero es que hay un detalle Jóvenes A ver Pares ¿No? En la posición Ah claro Iba a ir hasta J ¿No? Está bien Debería funcionar Sin problema Coloco 15 elementos Vamos a ver Cuántos pares Me muestra Veamos Veamos Miren Vector de números Voy a maximizar A ver un ratito Miren Este es todos los números ¿Están de acuerdo? Pero Aquí me mostró Solamente los pares Nada más los pares Quiero decir Que el compilador De PCI Ha tenido Se ha vuelto un poquito Loco Y me está mostrando Algo Que no era correcto Entonces Pero Aún eso A mí me desespera Porque Quiero que me muestre Un error ¿No es cierto? Y ahorita Sigue todavía Con su error Entonces Pero eso no es problema De nosotros Es problema del compilador Y van a ver Que todos los lenguajes Tienen su problemita Los IDEs De los lenguajes Entonces Ya he hecho El separador De Vector de Pares ¿Sí? ¿Dónde está mi separador? Este de aquí Este es el separador De pares Pero yo quiero Este mismo Ocupar Para los impares Entonces Puso un Enter Otro entercito más Y le digo Si No ¿Están de acuerdo? Y si no es par ¿Qué tiene que hacer jóvenes? Si no es par Tiene que tener El incrementador De K Que es igual a cero También ¿Sí? Igual a cero Y luego En esta parte Tiene que decir Que K Es igual A K Más uno Y luego Aquí tiene que colocar En el vector De impares Tiene que colocarle En la posición K Perdón En la posición K Tiene que colocarle Ese número ¿No? Del vector de números Que se está viendo Entonces Entonces ¿Qué va a pasar? Si es par Guarda aquí Y si no es par Guarda aquí Ahora Pero hay que mostrarlo Separado Entonces Para mostrar los números Impares Copio todo este pedazo De código Y pego aquí abajo Con la única diferencia Que este va a ser Mostrar vector Impares Entonces Va a estar Mostrar Números Vector de números Impares Miren Va a empezar en I Pero no va a ir hasta J Tiene que ir solamente Hasta el valor de K ¿Por qué? Porque K Es la cantidad de elementos Que tiene el vector El I Es el índice básico Y Debe mostrar del vector Que se llama Impares No pares Impares Entonces Jala del vector impares Y lo carga En el otro vector ¿No? En esta parte de aquí arriba Carga Del otro vector Del general Carga Ya sea pares O impares Y aquí tiene que Mostrar de los impares Nada más Bien jóvenes Guardaremos Ejecutaremos Y con esto Debería acabarse Nuestro algoritmo Debería acabarse Nuestro algoritmo Entonces Vamos a maximizar Para verlo Y vamos a colocar Que van a ser Diez números ¿Qué pasa? Vamos a ver Y me Aquí me falta Un entercito Miren Aquí falta un enter ¿No? Miren Vector de números Pares Todos pares Vector de números Impares Todos impares Contaremos Si en todos Son diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y son los diez Números Que hay aquí Entonces quiere decir Que por separaditos Se han ido colocando Donde realmente Deberían estar Los números Pero usted dice Ese entercito Me da una espina Loca ¿No? Debería haber un entercito Entonces solamente Usted viene por aquí Jóvenes Y dice así Escribir Y coloca Dos comilitas Cerradas Eso es el enter Guardamos Guardamos El algoritmo Ejecutamos Y le decimos Que vamos a cargar Seis números Nada más Y ahí tenemos Miren Los seis números Genérico Los números Pares Y los números Sin Pares Jóvenes ¿Se comprendió Jóvenes El algoritmo Lo que hemos hecho Pregunto ¿Aló? Sí, Lisset Ya Ahora Nos vamos a dar unos minutitos Para que usted lo haga Porque ya le he dicho Algoritmo que usted mira Que otra persona lo hace Es como cuando usted Le mira la chicha Y con otro Queda con deseo Nada más ¿Me entienden? Ya está con bronca ¿No? Bien Así que usted necesita Probarlo Compañales Como el helado El picolé ¿Me entienden? Si usted no la prueba Usted no sabe Lo que se siente ¿Sí? Así que Siempre les comento A ustedes Analogías locas Es para que no se olviden Por si acaso No es para llevarlos Por el mal camino Entonces jóvenes Ahora vamos a Probar ¿Qué tal es Hacerlo? Y van a ver Que al igual que yo Van a bregar Con algunos detallitos A pesar que yo Ya le estoy dando Algo que sí funciona Van a ver Que van a tener Sus detallitos Como a mí Ya me estaba haciendo Bregar ¿No? Que no quería funcionar Y es natural Eso jóvenes Y es problema Este del compilador Y es bien Que aparezcan Los problemas Yo más aprendo Cuando hay problemas Cuando no lo puedo hacer Que cuando lo puedo hacer Vuelvo a decirles Cuando yo lo puedo hacer Es porque yo ya sé No necesito aprenderlo Cuando tengo problemas Es cuando todavía No he terminado De aprender Aprender de hacerlo ¿Está me acuerdo? Entonces siempre Van a manejar Esa filosofía De trabajo Que yo comparto Con ustedes Por lo menos Hasta que les sea útil Un ratito por favor Voy a cerrar Este Este aquí No lo necesitamos Este aquí El número 17 Esta sería la parte 17 A Pasamos al grupo B La parte 17 Ahí está Con el micrófono abierto Vos estás Esmerando Creo Ahora Aquí voy a marcar Entonces esta partecita Hasta ahí Ahora lo voy a pasar A la parte 17 17B Fíjense que cada vez Nuestro algoritmo Se está haciendo Están ocupando Más de una página Si vale el término Cada vez más Y es natural Porque cada vez Vamos a hacer Algoritmo más complejo Pero si se da cuenta Si yo tendría Que hacer todo Desde cero Miren si sería La muerte ¿No? Por el tiempo Que me consumiría Por eso es que Se necesita Jóvenes Desarrollar El pensamiento Algoritmico Y computacional Y matemático Más ¿No? O arimético O no Algo que tenga que ver Con la matemática Si o si jóvenes Porque si no Esto no funciona Porque la informática Jóvenes Como su nombre lo dice Es una ciencia ya Aplicada A la solución Del problema Pero utilizando Computadoras Nada más Desde ahí Esta sería La parte C 17 C Bien jóvenes Bien jóvenes Ustedes ya Lo han visto El algoritmo Tienen cosas Ya implementadas También ¿Cuántos minutos Nos damos jóvenes Para poder Realizar esa práctica? Escucho Calculen su tiempo Ustedes mismos De capacidad De producción Porque ustedes Ahora ya están Aprendiendo algo bonito Jóvenes Que nosotros Los informáticos También aprendemos A saber ¿Cuánto me va a tomar De tiempo Hacer algo? Lo mismo que el albañil Lo mismo que el mecánico Lo mismo que el médico Dicen ¿Cuánto tiempo va a durar Doctor la cirugía? Le decimos ¿No? ¿En cuánto tiempo Se va a recuperar? Le decimos ¿No? Al albañil Le decimos ¿En qué tiempo Me va a hacer la casita? Le decimos O no es así jóvenes Cuando Vamos a viajar ¿En qué tiempo Voy a llegar? ¿Alguna vez Escuchaba eso jóvenes? Pregunto Sí, dicen Ya Entonces Ahora estamos Aprendiendo jóvenes A estimar Nuestro trabajo Como profesionales De la ciencia De la computación Después Aprenderemos Cuánto debo cobrar Jóvenes también Eso Después lo voy a enseñar ¿Estáme de acuerdo? Vamos con calma Entonces jóvenes A partir de este momento ¿Cuántos minutos Nos damos? ¿Aló? Entre unos 15 a 20 minutos Le dicen Ya ¿Qué dicen los demás? Hablen, hablen jóvenes Porque el que no habla Está bien Ya 15 minutos 20 No sé Por eso quiero algo Directo Porque si usted dice 15 minutos Ya 15 minutos 20 20 Dicen Ya Ya Nos daremos 20 Con todas las pruebas Que le va a hacer ¿Estáme de acuerdo? Háganle varias pruebas Nunca haga jóvenes Una prueba Un algoritmo Haga como hicimos La primera vez ¿Se acuerda? La primera vez Le colocamos 7, 14, 20, 21 Le pusimos por todos los lados Y recién garantizamos Que el algoritmo Sí funcionaba Y no tenía problema Acuérdese Entonces Otra manera de aprender Jóvenes Es hacerle varias pruebas Porque uno mentalmente Dice Debería salir tal cosa Y no nos sale esa cosa Entonces cuando yo recién Digo Mirchi ¿Qué pasa? ¿Qué falta? ¿Sí? ¿Qué falta? ¿En qué me equivoqué? Y a veces Jóvenes El docente El profesor O las personas Que tienen más experiencia Le dice directamente Eh, ponerle 10 Le dicen Él ya sabe Que no va a funcionar con 10 Le coloca 10 Porque su pensamiento Computacional Algoritmo Está más avanzado Y le coloca a usted Inocentemente Le pone el 10 Y no funciona Y dice Mirchi ¿Qué tipo? ¿Cómo me la frego? ¿Qué era más? ¿No? Bien Entonces 20 minutos Con pruebas Con todo Con este Nos vamos a despedir ¿Le parece bien? ¿O hacemos el método De ordenar más? ¿Qué me dicen? Está bien Dicen Con ese nos despedimos Entonces Ya Entonces jóvenes Porque le he dicho Hasta las 11 Y es 11.16 Pero Como ya saben De que yo le espero Para que ustedes También programen Porque Ver que otro hace No, no, no No es bien ¿Sí? Entonces dice así Cargar un vector Aleatoriamente Y Buscar Si existe Un número Un elemento ¿Sí? Un número En este caso Entonces vamos a cargar El vector Aleatoriamente Y vamos a ver Si existe el número Vamos a ver Hay muchas cosas Jóvenes Que nosotros Ya lo tenemos ¿Están de acuerdo? Así que Lo que vamos a hacer Lo siguiente Voy a hacer Lo que hemos hecho En algún momento Copiar rápidamente Lo que necesitamos Para armar El elemento Pero para eso Vamos a También Hacer un análisis De cómo lo vamos a hacer ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces Dice que yo voy a tener Un vector Este va a ser mi vector Este vector Este vector Se va a cargar Aleatoriamente A veces me pregunto ¿Por qué siempre Tenemos que cargar Aleatoriamente El vector? Es que Si lo cargamos Manual Compañero ¿Cuándo terminaríamos Probar un ejercicio? ¿Cuándo? Imagínese Usted quiere probar Con mil elementos ¿Se anima a cargar Mil elementos? No Me dicen Entonces Es el motivo Por el cual Nosotros jóvenes Lo cargamos De forma aleatoria Entonces Este va a ser Nuestro vector De números Que normalmente ocupamos Le vamos a llamar VN Por el momento Vector de números Y obviamente Este vector de números Va a tener Elementos Entonces por aquí Puede tener un 7 Puede tener por aquí Un 4 Puede poner Por aquí tener un 1 Por aquí Puede tener un 9 Digamos Por aquí un 16 Y por aquí Puede tener Inclusive Un 2 Saben muy bien Como ven ustedes De que estos Elementos Son accesibles A través de un índice Que se genera De forma Incremental Ese índice Lo estamos Utilizando Con la variable Y Voy a borrar Esto No se ve bien Esto aquí Voy a colocar B nomás Si Mejor es B Ese es mi vector Entonces Lo que yo voy a hacer Los siguientes Jóvenes Yo le voy a pedir Al usuario Un número Ese número Jóvenes Se va a guardar En una variable ¿Está de acuerdo? En una variable Le vamos a llamar Elemento A la variable Entonces Esta va a ser Mi variable Mi cajita ¿No? Entonces Ahí va a estar El elemento Entonces ¿Qué se va a llamar Este aquí? Elemento El elemento Que estoy buscando El E Entonces El elemento E Va a tener Un valor Digamos que yo Coloque aquí El número 9 Este es el número Que estoy buscando Entonces ¿Qué voy a hacer Jóvenes? Para poderlo encontrar Necesariamente Tengo que Preguntarme Uno a uno Si está Ese elemento Entonces Yo voy a preguntarme El elemento E Es igual Al vector En la posición Uno ¿Y usted Que me dice? El elemento El elemento E Que es nueve Es igual Al vector En la posición Uno ¿Verdadero O falso? Falso ¿No? Falso Entonces Nada Ahora se pregunta El elemento Se coloca Se coloca Verdadero Lo ha encontrado Pero digamos Que hayamos buscado El elemento 19 Digamos Hubiera venido aquí Hubiera sido falso Lo cierto aquí Voy a hacerlo ¿Ya? Hubiera venido aquí 19 Nada Falso También Hubiera aquí Nada Falso Y por lo tanto Como conclusión final ¿Qué hubiera dicho? Falso ¿Estamos de acuerdo? Entonces ¿Cómo puede ver Este análisis Que hemos hecho jóvenes? Suficiente Para poder Implementar Ese algoritmo ¿Es así o no jóvenes? A ver Dígame ¿O necesitamos algo más? Hello Pregunto ¿Podemos implementarlo El algoritmo ya? Si Está plasmado Creo que es más ¿No? Entonces Mediante el análisis Como dijo la compañera Plasmamos La solución Ya lo Como quien dice Ya lo Ya lo tenemos Hacemos el análisis Matemático El análisis Geométrico ¿No? El algebraico Lo que necesitemos Cualquier análisis De apoyo Que tenga que ver Con la matemática Generalmente ¿Por qué? Porque todo lo que Tiene que ver Con la programación La ciencia La computación Tiene que ver Con la matemática Jóvenes Tiene que ver Aunque no nos guste Tiene que ver Así que La base De la programación De la ciencia La computación Jóvenes Es la matemática Y la filosofía O sea caso Entonces Empezaremos A trabajar Voy a A cerrar esto Voy a cerrar Todo esto Ahora Y voy a preguntar Me hace una pregunta ¿Cuál de todos Los ejemplos Que yo tengo Es el más Adecuado Es el más Apropiado Para modificarlo ¿Cuál cree que Podría ser El más adecuado Jóvenes? Me da el número Vamos Yo le dejo A ustedes A elegir ahora El 17 Borraríamos Casi La última Parte ¿No? Sí Fran Tiene razón El 17 Se realiza Ya Vamos a ver Entonces yo agarro Control C Control B Acuérdense Que me están Contratando Me han dicho De una vez Quiero que me lo haga Entonces yo ya Tengo hecho Algún poquito Así que ya No va a salir Va a salir Todo Entonces yo aquí Cargar Vector Aleatoriamente Y Buscar Un L Y buscar Dice ¿No? Y buscar Si existe ¿No? Un Elemento Bien Ahora Eso agarro Jalo directamente Al PC Abierto Y lo suelto Miren Ya lo tengo Entonces Verídico Leer el número Voy a necesitar Verificar Si es número Para imparcerar Que lo necesito Jóvenes Pregunto No lo hice ¿No? Creo que no Creo que no Bien Claro Por lo que estamos Buscando el elemento Si lo dejaría Eso sería un código Basura ¿Estamos de acuerdo? Si lo dejaría Sería un código Basura Por eso es que yo Tengo que revisar Esto con criterio Jóvenes Entonces veo La lectura En elementos Lo necesito Si La dimensión Del vector De número Lo necesito Si La dimensión De vectores Para impar Lo necesito Jóvenes No Eso no Borro Miren Fíjese Entonces Sigo yendo Por eso es que Le coloco Pequeños comentarios Para saber Que es lo que hace Ese pedacito De código Cargar el vector Aleatoriamente Necesito Jóvenes Cargar el vector Aleatoriamente Lo necesito Si O no Si Ahora me dice Aquí Separar Los números Para impares Lo necesitaré No 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 Tal como está Pero si Para adecuarlo Entonces Aquí vamos a colocar Un mensaje Y ahorita vamos a ver Como lo Lo arreglar Entonces Aquí vamos a decir Buscar Si Existe El Elemento Elemento Entonces Este va a ser Nuestra parte Buscadora Lo que en realidad La parte principal De mi algoritmo O sea La parte central De mi algoritmo En esta búsqueda Obviamente No voy a necesitar Varias cosas Pero voy a analizar Voy a ir Voy a revisar Todo el vector Con esto Miren Si En esta parte De donde esté El si Voy a verificar Si el elemento Existe O no existe Entonces Voy a ir buscando Cada elemento Del vector Así El b sub i ¿No? Este de aquí Pero eso Lo tengo que comparar Con algo Que el usuario Me va a dar Que se va a llamar El elemento Entonces voy a decir El elemento Un ratito El elemento Es igual Es igual Al elemento Del vector En la posición Y Si es si Entonces Aquí tengo que decir Que ya lo encontré ¿Está me acuerdo? Que ya lo encontré Ya lo encontré Ya Entonces Por aquí Tengo que tener Algo así Como resultado Voy a colocar Uno puede hacer Que sea un mensajito ¿Está me acuerdo? Voy a hacerlo Con un resultado Mejor Ya El resultado Va a ser igual A Verdadero Que ya lo encontró Nada más Y obviamente Este otro código Ya no lo necesita Pero si no lo encuentra Yo diría Es falso Pero para que voy a hacer Tantas cosas Si sencillamente Yo necesito saber Si existe O no existe Entonces Con esto Voy a ojear Todo el vector Mire Y voy a verificar Si el elemento Es igual A Uno de los elementos Del vector Y si fuera igual El resultado Es verdadero Voy a pulsar Vario Center Porque todavía No me interesa eso Porque hay que completar Pero acá hay un detalle Este elemento Como lo Como lo encuentro Como lo No como De donde lo saco Ese elemento Entonces Ese elemento Lo tengo que pedir Al usuario Entonces Una cosa Es que El usuario Cargue el vector Y otra cosa Es que yo le tengo Que pedir Al usuario Que me de Que número Que elemento Quiero buscar Entonces Voy a colocar Aquí así Esto lo voy a escribir Así Digo El elemento Va a ser igual A leer Un número ¿No? Donde yo Al usuario Le voy a decir Lo siguiente ¿No? Escriba Dice ¿No? El Elemento Que Desea Buscar En el Víctor 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 ¿No? En En el Rango En el Rango En el Rango Entre Mejor Directamente ¿No? Entre La cantidad Que yo Quiero Buscar Entonces Aquí voy a colocar Uno Por comodidad Covenel Le estamos colocando Uno A cien Pero puede ser Muy Puede ser Distinto También Puede haber Cero También ¿No me acuerdo? Pero por comodidad Estamos colocando Eso Entonces Jóvenes Eso Debería guardarse Ya no más En L Entonces Este L Ya lo tengo Ya lo tengo El L ¿Qué más Necesitaríamos Jóvenes A ver ¿Qué más Nos está faltando? El Resultado El Resultado Entonces Antes de Empezar Esto Antes de Hacer Cualquier Cosa Yo voy a Hacer que El Resultado Sea Una Variable Que va a Empezar En Falso ¿No? O sea No lo he encontrado Todavía ¿Está Me acuerdo? Está Buscándolo Y si lo encuentra Recién se vuelve Verdadero Y ya termina Todo Pero Hay un detalle Si lo encuentra Jóvenes Si lo encuentra Jóvenes ¿Qué tal Si lo encuentra Aquí al inicio? Agarra Encuentra aquí ¿Es necesario Que siga buscando Jóvenes? Si Ya lo encontré Aquí ¿Es necesario Seguir Preguntándome Por el siguiente Elemento? No Pero vamos Por finalizar Función Bien Eso ¿Cómo finalizo Este Para? ¿Cómo lo finalizo? O sea Si el resultado Ahí le doy La instrucción De finalizar Función ¿No? Esa sería Una opción Pero La 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 Es esta Es esta Yo le digo El valor De Y Va a ser Igual Al Número De Elementos Y con eso Finaliza El para Porque si El Y llega Al Número De Elementos Termino Se sale Automáticamente Ahora Otro detalle Necesitaríamos Necesitamos Este K Y J Me pregunto Necesitamos Este K Y J Hola ¿Qué dicen? No No Necesitamos Bien Bien Entonces Como Yo Trabajo Con Ustedes O sea Con Ustedes Programo Si Con Ustedes Porque Si Ustedes No Me Ayudan No Puedo Programar Van Disculpar Todos Tenemos Nuestra Debilidad Entonces Ustedes Para Mi Son El Motor De La Programación Entonces Yo Voy A Mostrar Con Esto Todos Los Números Del Vector Está Bien Para Ver Si Para Corroborar Si Realmente Existe Otra Dice Necesito Mostrar Vectores Pares Código Basura Hay que Borrarlo ¿Será que Necesario Mostrar Vectores Impares Me Pregunto No También Bien También Entonces Le digo Así El Vector De Números Está Mostrando Se Pulso Enter Y Luego Tengo Que Escribir El Siguiente El Resultado Si Si Existe O No Existe Hay Dos Maneras De Hacer Jóvenes Si Una Manera Es Que Yo Evalúe Si Este Es Verdadero Y Falso Para Poder Decir Si Existe No Existe ¿Está Me Acuerdo Y La Otra Manera Es Hacer En Una Sola Línea Una Es Con Condición Y Sin Condición El Resultado Vamos a hacerle Sin Condición Que Es La Forma Más Facilita Porque De Hecho El Resultado Ya Me Ya Me Está Dando Un Valor Lógico De Resultado Voy A Aprovechar Ese Tango Escribir Dice No Y Digo Aquí Entre Comillita Yo No El Número Número ¿Qué Número Buscar Jóvenes El Número Elemento O sea Número 5 Entre Comillita Coloca Existe En El Vector Existe En El Vector O Está En El Vector Así El Número El Número Elemento El Número 5 Está Vamos a Colocar Está En El Vector No Estoy Diciendo En Qué Posición Es Otra Cosa Es Un Pequeño Cambio Que Tenemos Que Hacerle Al 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 Pero Un Ratito El Número Perdón Me Estoy Equivocando Aquí La Respuesta Con Porque El Número 7 El Número 7 Dice No A Ver Como Si Es Ya Vamos A Así Mejor Un Rato Permítame Es Vamos A Colocar Aquí Y Vamos A Colocar Aquí Es Falso O Es Verdadero Vamos A El Resultado No Coma Que El Número De Elemento Ya Es Falso Por E Que El Número 7 Este 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 En El Vector Es Verdadero Va Si No Que El Número Elemento Sin Que El Número De El Número 7 Está En El Vector Ahora Si Lo que Le había Dicho En Una Sola Línea Sin Hacer Condición Con Esto Debería Mostrarme Si Es Verdadero O Falso Que Es Lo Que Quiero Saber Vamos A ver Como Me Sale Tenemos Que Probar Si No Probamos No Sabemos Porque Lo Yo Yo Colocar Diez Elementos Mejor Colocaremos Está Bien Con Diez Probaremos Dice Escribe El Elemento Que Desea Buscar En El Vector No Se Pues Cuál Elemento Yo Voy A Colocar El Número 15 A Ver Si Sale Me Dice Lo Siguiente Es Falso Que El Número 15 Está En El Vector O sea Que No Hay El Número 15 Mire Es Falso Y Aquí Hay Este Falso Mire Me Lo Ha Colocado Juntito Entonces Es Falso Entonces Es Con Espacio Ahora Voy A Probar Con Un Número Más Con Número Más Grande Para Que Haya Más Probabilidad De Poder Encontrar Entonces Voy A Colocar 100 O 200 Entre 1 Y 100 Y Al Colocar 100 Y Me Dice Que Elemento Voy A Buscar Que Número Buscamos Jóvenes 100 Elementos Va A Generar Que Número Que Número El 5 5 5 5 5 Que Me Dice Es Verdadero Que Número 5 T En El Vector Así Que Si Está En Algún Lugar Está Pero El Asunto Está Yo No Sé Dónde Está Y Hay A Ves Jóvenes Que Cuando Yo Busco Un Elemento Necesito Saber La Posición Para Que Para Modificarlo Para Eliminarlo Para Hacer Algo Mira Por Aquí Está La Posición 34 Y Nada Raro Jóvenes Que El Mismo Número Esté En Otra Posición Nada Raro Si Que Esté En Otra Posición También Entonces Jóvenes Ahora El Siguiente Paso De Este Algoritmo El Siguiente Arreglo Que Podemos Hacer Este Algoritmo Es De Que El Me Diga La Posición Donde Está El Vector Donde Está El Elemento Y Si Fue Así Que Tengo Que Hacerlo Que Cuando Lo Encuentre Me Devuelva Aquí La Posición Estamos De Acuerdo Solamente Hay Que Hacer Eso Que Lo Encuentre Que Me Devuelve La Posición Y Si Quiero Contar Que Tengo Que Siga Contándome Un Contador Aquí Para Que Me Tengo Vector Así Que Hacemos Con Ese Cambio De Saber En Que Posición Está Jóvenes El Vector Pregunto Si 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 Porque Así También Va A Mostrar En Que Lugar Exactamente Va A Estar El Vector Digamos No Listo Vamos A Hacer Esa Más Y Voy A Trabajar Obviamente Voy A Copiar Todo El Ejercicio Número Diecio Y Ocho Así Que Les Debo El Dieciocho Y El Siete Después Se Los Paso Después Se Los Paso Un Ratito Hay No Más Gente No Porque Si No Hay Público Me Voy Yo Soy Como Los Cantantes Entiendan 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 Le Dicen Igual Soy Artista Le Cuento Jóvenes De Que Yo Tuve Un Grupo Muy Trabajador De Cuento Sabe Que Con Ese Grupo Que Nos Tiramos Dos O Tres Veces La Amanecida De Ciencia La Computación Dos O Tres Veces Hasta Las Cuatro De La Mañana La Primera Vez Fue Hasta Las Dos De La Mañana La Después Fue Hasta Las Tres Creo Que Le Plantamos Y Una Ve Le Plantamos Hasta Las Cinco De Mañana Pero Son Un Grupo Muy Especiales Y Obviamente Es Porque Queremos Porque Nos Da La Gana De Aprender Estamos Acuerdo O sea Rebelde Completamente Ingeniero Si Esos Grupos Serían Más o Menos Como Los De Los Proyectos Que Estamos Viendo En La Conferencia Algo Así Y Si usted Escuchaba Esos Grupos De La Conferencia No Hemos Tirado Varias Amanecidas Dice Y Es Así Jóvenes De noche Uno es Más Productivo Será Por la Temperatura Será Por la Tranquilidad Será Por algo Jóvenes Pero De noche Los Los Que Nos Gusta La Computación Nosotros Aprovechamos La Noche Somos Nocturnos Por Naturaleza Bien Entonces Te vas a Cargar El Vector Aleatoriamente Buscar Y Y Y Devolver Vamos Y Devolver Y Nuestra Y Devolver Vamos Y Devolver Dice No El Devolver Dice No El Y Devolver La Posición La Posición Del Elemento Cargar Un Vector Aleatoriamente Buscar Y Devolver La Posición Del Elemento Bien Así va a ser Entonces Jóvenes Esto agarro Me lo llevo A mi PC In Le calo Y digo Bueno Ya Casi Todo Voy a necesitar Por lo que Hemos hecho El análisis Anterior Así que No vamos A perder El tiempo En preguntarle Si esto Necesitamos Necesitamos Donde Donde Tenemos Que Cambiar Todo Esto Dijimos Jóvenes En Esta Partecita Aquí Aquí Este El Detalle Entonces Si voy A leer Un Elemento Ya Lo Tengo Pero En Donde Hice Resultado No Le voy A Llamar Resultado Le Voy A Llamar Posición O Ubicación Que Está Bien Posición Ubicación O Índice Vamos Posición La Puede Ser ¿Está Me Acuerdo Podría Estar La Posición Cero Que Donde Cualquier Vector Digamos Que Empiece En Cero Es Cero Entonces La Posición Normalmente Se En El Vector Estamos Acordes Menos 1 Entonces Me sale Posición Menos 1 No Existe Luego Digo Para Y Hasta El N Busco El Elemento Está En El Vector Y Si Está Que Debo Colocar Jóvenes Si Está Que Debo Colocar La Posición Debe Ser Igual A Que Cosa A Que Valor Al Valor Que Introducimos Al Valor De V Número No Tengo Que Devolver La Posición Del Vector Acuérdese Esta Posición Donde Se Encuentra Por Ejemplo Encuentra 9 En Que Posición Está 9 4 Y Ese 4 Que Variable Tiene Ese Valor Sería I Bien Así I Correcto Entonces Aquí Tengo Que Colocar Que Tengo Que Devolver El Valor De I El Puntero Ahora Jóvenes En esta Otra Parte Me Dice Que Ya Lo Encontró Es Necesario Seguir Buscando No Por Eso Lo Finalizamos De Esta Manera En Otros Lenguajes De Programación Hay Una Instrucción Que Es Esta Aquí Entonces Ya Encontré La Posición Ahora Voy a Mostrar Todos Los Números Del Vector Para Que Obviamente Obviamente Corroborremos Que Si Está En Esa Posición Y Decimos Así Voy a Pusar Un Enter Para Guiarme Solamente Aquí Y Voy a Escribir Voy a Colocar Y Voy a Colocar Así El El Elemento Que Elemento Estoy Buscando El Elemento 5 La Posición Ya Y Voy a Colocar Aquí Esta En La Posición Posición Vector Aquí Voy a Colocar Vector Sub Que Que Tiene Que Ser Vector Sub 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 Que Posición Vector Sub Posición Bien Entonces Aquí Coloco Cero Cero A ver Donde Esta Ahí Entonces Con Esto Lo Estoy Diciendo El Elemento 9 Está En La Posición V Sub 4 O Si No Puede Ser La Posición 4 Del Vector Podemos Colocar En La Posición 4 Del Vector También Este De Aquí Escribí El Resultado Digamos No Ya No Es Necesario Así Que Lo Borramos También Porque Esto Ya Es Código Basura Ya Revisemos Rápidamente Obtenemos La Cantidad Elemento El Vector Dimensionamos El Vector Pedimos El Elemento Que Vamos A Buscar Cargamos El Vector Con Números Aleatorios Buscamos El Elemento En El Vector Y Obtenemos Un Resultado De Su Posición De Su Ubicación Luego Jóvenes Agarramos Y Mostramos Todos Los Elementos Vector Y Le Decimos Donde Se Encuentra Ahora Acuérdese Que Si La Posición Me sale Menos Uno Es Que No Está En El Vector ¿Estamos Acuérdense? ¿Cómo Lo Soluciona Eso? Lo Hago Con Una Con Una Con Un If Aquí Me Pregunto Si Posición Igual A Menos Uno Entonces Coloco Un Mensajito Bonito Y Digo No El Es Forma Más Sencilla De Poder Dar Los Resultados Sin Complicarse La Vida Entonces Coloco 100 Elementos En El Vector Voy A Buscar Que Número Buscamos Número Que Buscamos Cuatro Y Me Dice El Elemento Cuatro Un Ratito Mi Mouse Se Muerto El Elemento Cuatro Está En La Posición Tres Menos Veamos Si Es Cierto Cuatro Mire Que En Que Posición Tres Tres Pero El Cuatro También Había Estado En La Posición En Que Posición Jóven Estar Cuatro También Vamos Vamos Hablen Por favor Hablen O sea Cortado El Internet Entonces Jóvenes Dijimos Que El Cuatro No Solamente Estaba En La Posición Tres El Cuatro También Había Estado En La Posición Dieciocho Dieciocho Bien Ayúdenme Por favor Porque Sin Su Ayuda Yo No Puedo Hacer Ya Le He 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 El Cuatro Había Estar En La Posición 24 Ya No Estamos Dando Que El Cuatro Había Estado Varias Veces Entonces De Que Me Sirve Saber Esa Información Cobre Ahora Esa Información Ya Cobre Nos Mete Más Ganas Para Seguir Aprendiendo Porque Yo Tranquilamente Ahora Yo Puedo Contar Cuántas Vez Está El Cuatro En Qué Porcentaje Que Representa La Existencia Del Cuatro Respecto De Todos Los Números Que Hay Ya Estoy Entrando En El Área De La Estadística Otro Quiero Eliminar El Número Cuatro ¿Cómo Lo Elimino Un Elemento De Un Vector ¿Cómo Hago Para Eliminar Un Elemento De Vector Wow Se Cambiar Es Cuando Usted Va Donde El Profesor Le Reclama Profe Yo Tengo La Nota Me Coloca Aquí Este 99 Si Pero Yo Le Presente Todito Los Trabajos Miren Quiero Tener 100 Entonces Tiene Que Buscar Y Le Coloca 100 Y De Pronto Aparece El Otro Compañero Que Dice Mire Profe Nosotros Tenemos Entre 50 Nos Hemos Quedado Con 50 Punto Y Creo Que Un Puntito Podemos Nosotros Ya Deberíamos Haber Aprobado Ya Mi Modo Digo Ya Todos Los Que Tienen 50 Tienen 51 Entonces Busco Todos Los 50 Y Le Coloco 51 51 51 51 51 Me Va Captando Jóvenes Con Ejemplo Medio Loco Pero Bueno Decirle Lo Que Podemos Hacer Ahora Con Lo Que Tenemos Ya Hello Hello Entonces Estamos Entrando Con Esa Parte Donde Ya Queremos Aprender Bueno Con Esto Terminamos Lo Que Es El Avance Quería Enseñarles A Programar Ya En Python Pero No Hay Problema Con Esto Ya Podemos Avanzar Con El Único Que Tengo Una Deuda Con Del Día Sábado Y Creo Que Vamos A Tener Que Buscar Un Día Entre Semana Jóvenes Antes Del Sábado Para Poder Programar En Python Y También Con HTML Escuchando De Sábado Señoritas Jóvenes Los Que Están Presentes Si Pero El Horario Que Dijo No No Yo No Puedo En Las Cuatro Y Mi Trabajo No Me Permiten Pasar Clases De Cuatro A Seis De La Es No Puedo Porque De Cuatro Hasta Las Siete Estoy Trabajando Igual Compañero Con Otro Grupo Y De Siete A Diez Con Ustedes Ahora La Otra Opción Señoritas Esto Es Muy Sacrificado Que Lo Hagamos De Diez De La Noche Hasta Las Doce De La No Noche Por Lo Menos Si Se Podrían Hágame Un Favor Me Gustaría Mucho Jóvenes La Verde Tener Dos Días Con Ustedes Dos Días En Esta Semana En Es Horario De Diez De La Noche Para Ante Porque Porque Con Los Señores De Todos Los Días Estoy Casi Hasta Las Compañeros Que Días Podría Hacer Pero No Esperen Hasta El Sábado Ya No Más Tiene Que Ser Por Ejemplo Podría Hacer El Marte Y Jueves Un Ejemplo Dos Días Lunes Y Miércoles Me Dice Ya Pero Lunes Sería Ya No Más Este Lunes Este Lunes Entonces Yo Quiero Que Me Digan Un Favor Ustedes Y Me Digan Que Dicen Los Demás Compañeros Porque No Es El Asunto Obligatorio Pero El Asunto Está De Que Ustedes No Van Aprender Este Interesante La Programación Y No Van A Desarrollar Algunas Habilidades Que Realmente Son Necesarias Hoy En Día Jóvenes Que Estamos Viviendo La Era De La Informática La Era De Y Miércoles De Diez De La Noche Hasta Las Doce De La Noche Dos Días Solamente Y Con Esos Dos Días Yo Creo Que Usted Va Estar Tiluche Para El De Entrada Una Sen Al Grupo Yo Lo Voy Invitar De La Misma Manera Si Y Listo Trabajamos De Esa Manera